¿Qué te pasa con Ana Milán? Yo he hecho bromas del odio porque estoy enamorada de él. Es mentira, ¿eh? Acuerdo desde aquí, no estoy enamorada de J.P.L. y Rojo. Y dije, nos pegamos. Bueno, perdón. Nos pegamos. Sí, le dijiste. Hombre, dos policías de dos metros enseñándome la placa. ¿Sí? Sí. Todo con gente en el Starbucks. Pero claro, ten en cuenta que yo también venía con otros traumas de casa. Entonces, pues el bullying no era tanto porque nunca me llegaron a pegar una paliza de bullying, por ejemplo. Ya me las pegaron en mi casa. ¿Tu abuela no? Sí. ¿Tú no vivías con tu madre o...? ¿Quieres entrar ahí? Yo siempre lo cuento. No tengo ningún tipo de vergüenza. Nuevo episodio de Animales Humanos. Hoy, mi objetivo es que no acabemos en el juzgado por ninguna declaración, entonces... Difícil. No, yo me voy a controlar porque es verdad que mi mente va más rápido de lo que mi boca va. Entonces, bueno. Vale. La invitada de hoy, bueno, ya la conoceréis, no es esta presentación. Actriz también, pero sobre todo youtuber, se conoce por el mundo de YouTube. Luego ha estado haciendo algo de actriz, ha dirigido alguna cosita también. He hecho más cosas, pero soy una personalidad de internet, me gusta decir. Así que es un placer, va a rajar muchísimo y por eso me encanta. Pero sin que me metan en la cárcel, gracias. Que ya hemos estado ahí. ¿Has estado ya en la cárcel? En la cárcel no, pero a punto. Sí, ya... El otro día me vinieron la policía a buscar el Starbucks. En fin. Bueno, vamos con esas, porque tienes algunas varias. Primero la del Starbucks, pero luego tienes otra amenaza de denuncia por unas declaraciones. Tú ya estás bien. No me consta, no me acuerdo. Yo soy de Baracal, ¿no? Sí, sí, sí. Donde mueren los sueños. Son los compañeros, compatriotas, vascos. Pues yo te conocí, me acuerdo que estaba estudiando la carrera y siempre me pongo la tela de fondo y salías tú en ETV. Ah, es verdad, me llamaron de ahí. Y solías salir a algún programilla y tal. Sí. Y yo te conocí ahí, fíjate. Fue un trabajo muy guay, fue como de los primeros que hice. ¿Te gustó, sí? Sí, hombre, claro, pues que ETV, Euskadi. Euskadi es independiente, es un país, no me toquéis los cojones. Y que me llamasen de la TV que yo veía ahí y pues toda mi infancia, pues me hizo mucha ilusión. Total. Esta es mi cámara. Euskadi es un país, no pertenece a España, lo digo desde aquí, tenedlo claro. Y si nos tenéis envidios, jodéis. Se vive mejor, ¿o no? Aunque estemos aquí exiliados. Claro. Y eso lo digo, la independencia, primero para Euskadi y luego para los demás, que fuimos los primeros. Vale, vamos con la policía, eso. ¿Qué pasó ahí, en un Starbucks? En fin, lo que no me pasé a mí, no me pasaba es porque no me entré. Fui a un Starbucks de algo de mi casa a tomar un pitchfruits que siempre tomo y a escribir en mi diario mis depresiones. Cuando me siento en la parte de arriba y veo a unos Cayetanos, eran cuatro tíos y una tía que parecía Victoria Federica. Entonces, me senté ahí y empezaron los de delante, en plan, lo típico de, está famosa, está famosa, está famosa, mira, busca la mujer, que soy ella, que soy ella. Y a mí eso, pues me da igual, pues porque estoy un poco acostumbrada a eso. No me quería hacer yo aquí, pero sí. Y, claro, a mí me dio igual, en plan, ja, ja, ¿no? Yo sí que es verdad que iba con ganas de gresca. No voy a negar porque, mira, estaba yo... Ah, español americano, madre mía. Esto es la matanza de Columbine, el school shooting. ¿Por qué es eso, tío? ¿Por qué no lo voy a llevar? No, porque fueron dos adolescentes que hicieron... Ah, son los dos que mataron. Ah, vale, vale. Pensaba que eran las víctimas. No, las víctimas no. Son los dos de ellos que después de matarse suicidaron. Está bien, no, lo digo desde aquí, pero puedo llegar a entender por qué lo hicieron. Evidentemente. Y estaba yo un poco, school shooter, con la vida y con el mundo. Y entonces, pues ya me estaban tocando un poco los cojones, porque ya entiendo que igual un minuto de... Estás famosa, búscala. Y llega el momento de... O te piden una foto, se acercan o no se acercan y pasan del tema. Entonces serían que si risitas, que si mirando el móvil así, que ay, jaja, señalándome. Y yo, si supieses que estoy a esto, de sacar un arma y pegarte un tiro en la frente, no estarías con tanta tontería. Pues nada, yo así tranquila. ¿Y qué hice? Pues saqué el móvil y saqué una foto para stories de ellos. Porque ellos me están sacando fotos también. Y puse, mira estos Funko Pops que me están riéndose de mí, ojalá lo vean. Una cosa inocente. Porque chicos, si me están sacando fotos, pues qué bastera. En fin. Subí la foto. Y de repente, en solicitudes de mensajes, pues me está escribiendo la gente. Ja, ja, qué risa, qué gilipollas, no sé qué. Ay, jijí, ja, ja, con los followers. Entonces, en solicitudes de mensaje vi que una persona me mandó un stories de la tía Cayetana, que está enfrente mío, que había subido mi stories capturado poniendo, ay, pero mencióname, así me haces famosa. Y dije yo, ¿cómo? Yo estaba en plan, mira, te digo una cosa. Pues te lo digo después, porque todavía voy a quedar de loca, si lo digo ahora. Entonces, nada. Estaban ahí en plan, uy, y yo subiendo en plan, me han subido a la captura en plan de mis stories, ja, ja, qué ridículo, subiendo las stories, todo. Y de repente ellos se levantan, porque sacaban su café frappé moca lácteo, y de repente se levanta Victoria Federica, y con los cuatro tíos detrás. Y dice, ¿sabes que subir una foto nuestra es ilegal? ¿Y ella? Y digo, ¿y tú qué? No le dije nada. Yo hice mi Kubrick-Ester, mi mirada de Kubrick es así. Esta es la cámara. Ahí tengo un meme. Es para, voy a hacer bien. Cuando alguien me diga algo en comentarios, pongo eso. Vale, de esto haz meme. Y simplemente dije, podía haber dicho, no es ilegal, porque no sé qué, y dije, nos pegamos. Bueno, perdón. Nos pegamos. Sí, le dijiste. Hombre, a ver, no me iba a pegar. Sabía si ella tampoco se iba a querer pegar. Si ella me hubiese dado el primer puñetazo, yo hago un Mike Tyson y le arranco la oreja de un mordisco, te lo digo. Pero primero que me peguen a mí, porque si no luego te denuncia, no sé qué. Entonces dije, nos pegamos. Y se quedaron en plan así. Y dijo uno, voy a llamar a la policía. Y yo, me selló los calletanos llamando a la policía por todo. Ya te lo tengo que decir, es que no se saben valer por sí mismo. Y dije yo, sí, llama a tu papá también. Y aquí entra un calletano que tenía poquito de texto en esta historia y de repente dice... No lo hizo así, me gusta un poco exagerar por la fantasía, pero lo voy a hacer a cámara. Su padre está muerto. Y dije, el mío también, jaja. Porque es verdad. Si cabrías a mí a impresionar con un padre muerto, no por. Y entonces dije, el mío también, jaja. Y se fueron en plan... Vamos a la policía ahora mismo y yo. Y sale ganito, es que está aquí al lado. ¿Os habéis la dirección? Os la doy. Vamos a llamar a la policía, pero súper escandalizados. Con los calletanos no están acostumbrados a que les contestes. Como llamamos a la policía y... Ay, perdón. Eso me ha llamado a mí mi papá, por lo mismo. Exacto. Limpio las botas, te doy un selín. En fin. Pues yo ya me quedé tranquila contándolo en stories. A menudo circo lo que me ha pasado, tal, no sé qué. He dicho que si nos pegamos, jiji, jaja. Diez minutos después, con mi piz fruta así, levanto la vista, mirad, hago. Dos policías de dos metros enseñándome la placa. ¿Sí? Sí. Todo con gente en el Starbucks, con gente tomando sus mucalates y todo eso. ¿Qué te dijeron? La policía. Y yo, ¿cómo? Venimos a detenerte. Y yo, ¿qué? Era un martes por la tarde a todo esto. Y me dicen, DNI. Y yo, pues no llevo el DNI. ¿Y no lo llevabas? No lo llevaba porque estaba... Ese Starbucks está a 20 metros de mi casa. Y dije, pues no llevo el DNI. ¿Por? Y me dicen, pues eso es ilegal, ¿eh? Danos el DNI ahora mismo. Y yo, que no lo llevo encima. Es que yo con la policía, como la odio. Nos sientan jeteados, ¿eh? Vascofobia. Vi mucha vascofobia ahí. Hombre, aparte que es mentirado el DNI porque sí que tú si tienes un carnet en conducir o otra cosa en la que se te pueda identificar. ¿Y para qué coño me tienen que identificar? Ya. Si me estoy tomando un pitchfruiter en el Starbucks. Es que vamos a ver. Y te explicaron por qué... No, me... O sea, me lo explicaron después. DNI. Y yo, ¿pero qué he hecho? ¡Que nos des el DNI! ¡Que nos digas tus datos! Y yo, ¿me puedes decir qué delito he cometido? Pregunto. ¿O es que te da vergüenza decirlo porque has ido a subir una foto a Instagram? Pregunto. Entonces, nada. Me puse un poco chula. Hasta que dijeron. Pues te vas a poner una multa por no darnos los datos. Y yo, en plan, les dije. Bueno, es que no he traído el DNI porque no pensaba que me iba a detener la policía en Starbucks un martes por la tarde, ¿sabes? Y ellos se quedaron un poco viendo el ridículo de... Se quedaron como... Bueno, bueno, ¿eh? Bueno. Bueno, danos los datos y ya está. Voy a detenerte a... Bueno, danos los datos. Exacto. En fin, les di los datos. Imagínate que doy los de otra persona, ¿no? Pedro Sánchez. Y no, di los datos, tal, no sé qué. Y ya me buscaron como en el teléfono que tienen y ya voy. Así es. Menos mal que no tengo antecedentes. Bueno, que yo crea. Y nada, me buscaron ahí y dije, pero qué delito he cometido, señor agente, por no llamarle... Porque ahí sí que me meten a la cárcel. Y dice, nada, que ha subido fotos sin permiso, ¿no? Y yo, ¿cómo? Y digo, he subido una foto a Instagram de una persona que se estaba riendo de mí, de varias. Y dice, enséñame ahora mismo el móvil o lo que ha subido. Que esto también es ilegal porque no le puedes... Sí, claro. No hay obligación de enseñarle. Y yo, pues no te lo voy a enseñar. Yo haciéndome la chula porque, claro, estaba entre paso la noche en el calabozo, no por la foto de Instagram, por faltar a la policía, no me apetece. Hubiese sido una fantasía. A día de hoy digo, ¿y si no les llego a decir los datos? ¿Y si les llego a decir... Ni pollas. Que te den por culo. Claro. Y nada, y eso, entonces, les enseño la foto y ellos, es que esta foto la has subido sin permiso, ¿eh? ¿Por qué te han dado permiso para subirla? Estoy haciendo un poco acento vasco, pero evidentemente no eran vascos. Porque si no, well. Y digo, aquí yo tenía preparado la captura de la otra poniendo, hazme famosa, mencióname. Y digo, ¿no te parece suficiente permiso esto que ha subido ella? Se queda así, claro. Y él se queda. Bueno, bueno, ¿eh? Bueno, pues que tú lo borras. Yo le digo a ella que lo borre. Y bueno, ¿eh? Aquí no ha pasado nada. Y ya está. No, no. Vienen dos policías. Una con un chaleco antibalas y una pipa en el puto Star Wars. Y digo, a saber lo que le han contado que yo he hecho para que venga una persona con una pipa. ¿Han contado los galletanos? Claro, le habrán contado que soy yo el joker. Claro, y luego, al final, por tu aspecto, te habrán juzgado fijo. O sea, otra persona más que pase normativo, no le habrían dicho nada. Pues si la policía te viene y te juzga por tu aspecto, es que vistes muy bien y tienes un estilo muy guay. Ya sí, si llevabas esto, ¿sabes? Claro, y llevo una camiseta como que ponía fuck. Claro, dirían, una que está loquísima, no sé qué. Pues sí, estoy guay. Entonces, claro, entrarían con esto y dirían. Pero es que, a ver, chica, estaba con un pitfrut y el pitfrut, mirando así, toda la velada, imagínate. Fue el testigo de todo. Es que yo no tengo filtro. A vivir la aventura de Prison Break, ¿no? Exacto. Yo siempre he querido. Buah, me encanta esa serie. Es increíble. Está en mi top 5, sí, sí. Cuando se saca la pastilla de la piel y se la toma. Es que tenemos en común tanto las nuestras favoritas, si no me equivoco, Lost y Aquí en Aquí en Viva. Lost moriría por esa serie. Yo lo digo, siempre están aburridos ya que lo diga, pero hay gente que viene que no le gusta, que no sé qué. Pues gente ignorante. Y luego, nuestro odio a Friends también. A ver, a mí Friends, o sea, lo odio... Es que ahora está de moda o algo, porque todo el mundo me encanta Friends, hija. A mí la serie Friends tampoco es que me moleste tanto. De hecho, antes me hacía gracia. Antes, cuando tenía 10 años. Es un humor súper básico. Ya. Pero bueno, la pasma. Porque esto no acaba aquí. Te voy a contar una cosa que no he contado. Tiet. Claro. O sea, no te la voy a contar entera porque va a estar de fuerte. Pero bueno, total. Que al final, los calletanos no subieron otra vez. Digo, yo quiero gresca. Yo quiero pelea. Te digo, porque no me pedí un donut y pedí unos cubiertos que siempre pido. Llego a tener un cuchillo y no te puedo asegurar yo. No, pero es verdad. Claro, porque yo ahora viene la parte... Ay, porque yo cómo me sentí con esto. Pues claro, yo dije, ¿por qué no dejé pasar eso? Y dije, nos pegamos. Porque digo, estos son mis putos bullies del colegio. Y dije, yo estuve callada muchos años. Voy a dejar pasar esto. No, por. Y tuve mi venganza. Y lo que voy a contar ahora es que ya en mi casa tuve que subir stories sin la foto. Poniendo personajes. El de taburete como calletano número 3. Y tuve que hacer un poco eso. Y yo me puse como el joker, como tener de orden. Porque no podía subir las fotos reales. Porque me denunciaban. Y lo que no conté es... Esto es nuevo, ¿no lo has contado? Sí, es nuevo. Lo que no conté es que yo, a las 3 de la mañana, cuando me pasaron los perfiles de esa gente, que los publiqué, porque eran públicos. Dije, no puedes subir la foto. Pues te jodas y subo el perfil. Esto lo sabe todo el mundo porque lo subí. Escribí a un calletano de ahí, que era el peor de todos. Y le dije, claro, porque me llegaron, cuando publiqué el perfil, me llegaron informaciones de un secreto que él tenía. Que no voy a decir el qué, porque está feo decirlo. Claro. Siguiendo a la falange, a vos, banderita de España y luego... Voyberry. Pues bueno. Entonces, yo le escribí un mensaje poniéndole, básicamente... A las 3 de la mañana, yo, loca, Ida. Sé tu secreto. Y dije, no se lo voy a contar a nadie. Si es verdad, te animo a que vivas tu vida libremente. Porque no hay nada de lo que esconderse. Espero que sepa la gente por el menos los tíos. Y le puse, no se lo voy a contar a nadie. Pero yo que tú, me andaría con más cuidado. Porque igual la próxima persona a la que toques los cojones, sí que lo cuenta. Y te jode la vida. Así que nada. Y te contestó. Sí, me contestó de una forma muy burda. En plan, uy, pero si eso lo sabe todo el mundo. ¿Qué dice? ¿Estás loca? Y yo, que lo sabe todo el mundo. Con TikToks de tu novia, cuánto la quiero, con banderita de España. Permíteme que lo dude. Y nada. Y eso. Porque luego también vino, antes de eso, vino a defender un amigo suyo. Que decía que no era su amigo. Pero que le parecía muy mala situación. Pero que no les conocía de nada. Y en cuanto le dije, pues me han contado el secreto de este. No sé si será verdad. Dijo, bueno, yo hablo con ellos, que lo borren todo. Tú lo borras y listo. Yo, ¿no decías que no les conocías? ¿A qué tienes miedo? Tú tienes también como mal ver información. Claro. Ostras, ¿dónde sacáis? ¿Qué tenéis? ¿Hay gente que pagáis en las calles? Que yo no pago a nadie. Mira, lo que pasa es que yo soy una persona que no he dicho una mentira en mi vida. He podido no contar la verdad. Pero una mentira no he dicho. Y entonces tengo credibilidad. Y mal ver también porque es igual. Entonces, cuando tienes credibilidad, la verdad viene a ti, sola. Si tú das verdad, ¿no? Claro, me dirás tú que a las dos de la mañana me llegan cinco mensajes de cinco personas distintas. Oye, este, su secreto es tal. Ya, pero hostia, fíjate. Y luego resulta que la verdad. Ya. Yo ahí me diría a la piscina, ¿no? En plan, sé tu secreto. Madre mía, tú y Malver hacéis un programa de rollo Salome y os hacéis... No dejamos títere con cabeza. Pero es verdad que a mí me viene toda la verdad siempre. Porque saben que lo rajas también, igual, ¿no? No, no. Yo, las verdades que me dicen que no cuente, no cuento. Pero, coño, esto lo cuento porque es tuyo. Pero a mí parece que soy una persona que da confianza sorprendentemente. Y la gente, pues, me viene y me cuenta cosas. Y confía en mí. Porque también te digo que yo soy de confiar con mis amigos y tal. Pero toda la verdad me viene. Toda, toda, toda. A veces es una maldición, ¿eh? Vamos a un poquito atrás. Me has comentado que tú sufriste bullying y todo eso. ¿Cómo fue? Siempre pregunto cómo fue tu infancia. La cantinela. No es una... O sea, yo siempre pregunto cómo fue tu adolescencia y infancia. Y, pues, tú ya la has contado un poco. Uy, ¿realmente quieres entrar ahí? Para la gente que no lo sepa. Pues, a ver, el bullying fue un paraíso comparado con lo que tenía yo en mi casa. Porque esto lo he contado. Bueno, esto lo conté en una entrevista del mundo. Pero cuando me lo preguntaron. Sí, es que he visto noticias de eso de la otra abuela. Que me vieron mi abuela y me pegaba palizas durante 12 años. Sí, he pensado a tu abuelo, pero a tu abuela. Es raro, ¿eh? Es raro, ¿eh? Ya, pues sí. Porque además, igual lo que dices, tienes más confianza con ella, tal. No te esperas. Claro. Ostras. Resulta que mi abuela era del colectivo LGBT y yo no lo sabía. Pues, bueno, lo conté en una entrevista. Pero porque me lo preguntaron. No rollo exclusiva ni nada. Yo no lo tenía planeado. Y luego salió en todos los putos medios. Y me acuerdo que subieron fotos en la vanguardia, no sé qué, en Instagram. Y digo, coño, ya que estáis explotando mi violación, me podéis etiquetar, ¿no? Y no me etiquetaron ni nada. Y yo, coño. Y nada, resulta que esto es interesante porque yo tuve recuerdos bloqueados 12 años. Y claro, pues comparado a lo del bullying, con que me estuviesen pegando palizas y violándome todos los días en mi casa, pues es una puta lo del bullying. Pero a ver, tampoco es para tanto. O sea, lo pasé mal, pero aquí no le han hecho bullying. A todas las personas guays nos han hecho bullying. Si no te han hecho bullying es que eres un puto básico de mierda y un gilipollas. Y no tiene nada que ofrecer. Ya. O que sí, que teníamos ciertos privilateros y es normativo y tal. Pero luego siempre puedes, al que tenga la nariz igual se puede meter con él. También te digo que al que es gordo, puto gordo. Al que es maricón, puto maricón. Agafotas. Sí. Al que tiene gafas, agafotas. A todo el mundo le puedes. Igual eso te deja tocadito, aunque sea una chorrada. A ver, hay que superar. O sea, sí, me han hecho bullying. Por, pues no voy a ir toda la puta vida como otras. Esto hace un amigo que se llama Junior Healy en Stories. Hace mucho. Cuando se va a burlar de alguien, como el pelo para atrás. Y lo he cogido en plan, me han hecho bullying. Pues chica, ¿a quién no le han hecho bullying? Pues a la gente guay, pues no se han hecho bullying. ¿Hasta qué años, más o menos? ¿Todo? ¿Todo el instituto? Sí, básicamente. Pero creo que ten en cuenta que yo también venía con otros traumas de casa. Entonces, pues el bullying no era tanto, porque nunca me llegaron a pegar una paliza de bullying, por ejemplo. Ya me las pegaron en mi casa. ¿Tu abuelo? No, tu abuelo no. Sí. Sí. Claro, es que... ¿Tú no vivías con tu madre o...? ¿Quieres entrar ahí? Sí. Yo siempre lo cuento, no tengo ningún tipo de vergüenza. A ver, mi madre es una persona enferma mental sin diagnosticar. Entonces, pues, yo he tenido una infancia de Charles Dickens, de Oliver Twist. Y recuerdo cosas muy fuertes, como que no me duchaba de pequeña. Recuerdo estar como semanas sin duchar e ir como una vagabunda a clase. Y la gente en plan... Y yo, bueno... Y yo qué sé, de repente mi padre murió. Y pasaron unos años y se ha hecho otro novio. Me acuerdo que yo, en el chat de Terra, siempre cuando se te lee como mujer, como niña, tienes una etapa rara en el chat de Terra, todas mis amigas la han tenido. De tienes 10 años y estás hablando de uno de 40. Cuando tú no te das cuenta porque para ti es tu amigo. Pero el otro es un puto pederasta. Y me acuerdo que a mi madre, un día yo, como con 11 años o 12, le dije... Pues estoy hablando con él y 35. Qué gracioso es. Y que una madre normal que diría, ¿no? He dejado de hablar con él. ¿Qué hizo mi madre? ¡Follárselo! Esto no lo he contado. Es fuerte, ¿eh? Que empezó, me quitó el ordenador. ¡Ay, déjame hablar con él! ¡Ay, qué guapo eres! ¡Qué guapo eres! Es fuerte. Y se lo fue a follar y yo en mi casa como... Otro recuerdo que bloquear y que contar 20 años después en terapia. Y nada, te puedes imaginar cómo era mi madre. Luego se fue a vivir con su novio y a mi hermana y a mí, pues no nos compraba comida. Sí, tengo dos mayores. No nos compraba comida, básicamente. No nos abandonó de irse a otro país y no saber nunca de ella, pero nos abandonó, básicamente. Y nada, en plan, pues no pagaba la casa y nos venían gente del ayuntamiento. Oye, que os vamos a desahuciar porque debéis 4.000 euros. Como mi madre no vivía ahí, se la sudaba. Y mi hermana y yo en plan, pues nada, vamos buscando un puente para vivir. Y nada, muy mal, en plan, tiene un montón de deudas. Me trató horrible. ¿No tienes relación con ella ahora? No, no la hablo. ¿Mone y a mí? ¿Sabe de cómo te va, cómo te sigue o así? Eso es otra. Porque cuando yo era pequeña y adolescente y tal, le importaba una mierda. Pero ahora que eres conocida, ¿no? Ahora me ha llegado, que va a la peluquería. ¿Sabes que mi hija soy una primada? Y sale en una serie con Javier Cámara. Y que ha hecho un programa en Estados Unidos. Desde aquí. Cómemelo a los cojones. Que es que encima de todo lo que hago. Pues chica. Y nada. ¿Hace cuántos años que no tiene relación con ella? Pues a ver, muchos. Desde que viniste a Madrid. Sí, básicamente. Porque claro, en Baracaldo me la tenía que comer con patatas. ¿Y con tus hermanos? ¿Qué tal? Con mis hermanas bien. ¿Qué tal? ¿Qué pasó en dos segundos? Pues a ver, porque compartimos mucho trauma y tal. Y al final sí que es verdad que yo, gracias a mi hermana, mi madre no me quería comprar los libros del colegio. Porque eran muy caros. Y se quería comprar bolsos. Entonces, pues mi hermana se tuvo que poner a trabajar para pagar a mis otras dos, a mi hermana mediana y a mí, los libros del colegio. Nos vestíamos gracias a ella porque mi madre. O sea, si yo lo sé por mi madre, yo soy el libro de la selva. Te lo digo. Y eso sí que se lo agradezco mucho. Pero eso, yo cuando vine a Madrid tuve que romper un poco con todo porque conectar con mi pasado me pegó un tiro. Y ahora me están saliendo recuerdos de la infancia porque tengo 12 años bloqueados. Y creo que llega un momento que te salen, ¿no? En plan de repente, me acuerdo que antes de ir a terapia estaba yo. Yo siempre he pensado, ay, no me acuerdo de mi infancia porque tengo mala memoria. Pero creo que olvidar 12 años es difícil. Ah, y me acuerdo que una vez me atropellé un coche. Me atropellaron dos coches. Pero uno como que me rozó la cara y me hizo mucho daño. Pero otro me quedé inconsciente y me arrastraron como metros. ¿Y qué hizo mi madre? O sea, me fui sola hasta mi casa andando. Y le dije a mi madre, me ha atropellado un coche. Y dice, ah. Y nadie me lleva al hospital ni nada. Y a veces creo en plan, tendré una contusión cerebral que no me he dado cuenta. Y yo creo que estoy viviendo la vida normal. Y realmente estoy viviendo con una contusión cerebral. Creo que no, no sé. Lo que estaba diciendo. Ah, sí. Los recuerdos bloqueados. Los recuerdos bloqueados. Y ahora sabes que vienen más cosas. Claro. Yo hace como unos cuatro años. A ver, tenía mis traumas y sabía que algo había pasado en la infancia. Pero vivía, pues, seguía teniendo depresión y todo eso porque eso no se va. Pero vivía en plan, tú en la infancia, pues bueno, pues qué horror fue. Y de repente un día hice como, creo que me han violado. Que esto te viene así. Ya. Porque una vez, claro, yo los bloqueé los recuerdos porque tienes que sobrevivir. Y esto, leí yo un libro muy interesante que era en plan, no bloquear los recuerdos porque te parezcan horribles. Los bloqueas porque tienes que sobrevivir. Claro, y si estás pensando en eso, te martirías. Y si empiezas a pensar que se lo vas a contar a tu madre y te lo va a negar, y entonces no tienes ningún apoyo, tienes seis años y no tienes ningún apoyo, te suicidas. Claro. Entonces los bloqueas por pura supervivencia. Entonces yo los bloqueé todos. Sí que es verdad que tenía alguno como mi abuela. Es que esto es muy fuerte. O sea, todo es verdad, ¿eh? Sé que suena a película de terror, pero es que fue una película de terror. Me acuerdo que cuando iba a dar un paseo, yo qué sé, con mi madre, con siete años, mi abuela estaba con todos, con mi hermana, jiji, jaja, ay, pasadlo bien. Y a mí cuando se iba a despedir de mí, se acercaba mi oído y literalmente me decía, si sales por esa puerta, cuando vuelvas, me habré tirado por la ventana por tu culpa. Y claro, ¿cómo te quedas, no? Pues a veces me quedaba en casa por eso. Claro, claro. Te quería tener en casa. Claro. Y recuerdo muchas cosas turbias de, es que en mi familia éramos muy pobres. Entonces llegamos a vivir seis en una casa de 40 metros con dos camas. En plan, mi padre, mi madre, mis dos hermanas, yo y mi abuela. Esos seis, sí. Y claro, teníamos que compartir cama. Como echarle la fábrica de chocolate, una cama para cuatro viejos. Y a veces me tocaba dormir con mi abuela. En fin. Y recuerdo, o sea, siempre recuerdo lo mismo. Recuerdo estar esperando a que ella llegase del baño en la cama con una sensación de terror, de esta que te paraliza. Y recuerdo estar así en la cama, paralizada del miedo de no poder mover ni un músculo, y ya negro todo. Y no recuerdo más. Ya es muy fuerte. Da a mí esto de decir, joder, yo tengo épocas también borradas, pero no sé, a ver, ha sido desestructurada, pero no... O en las épocas borradas, no digo que igual te he violado, pero... Claro, por eso que ahora me da cosa como decir, imagínate que... A ver, mi abuela no creo, pero hostia, es que no, eres tan niño que es que no sabes... Es el más común de lo que crees, ¿eh? Sí, no, pues que puede ser. Sí, de hecho, uno de cada cuatro niños, les han abusado de ellos de alguna manera. De alguna forma, aunque sea un beso, o en lo tuyo vi... Un tocamiento... Más famosos que han sido, no sé qué, y me quedé flipando con más. Qué fuerte, ¿eh? Tamara Gorro vi algo también, de lo que dices tú, que le cogió un monitor de no sé qué, le cogió un morreo, y no sé cuál. Yo me acuerdo también como de un profesor como de piscinas, pero claro, fue como un tocamiento, pero claro, como también los doce años, pues lo pasas por encima. Y nada, fue horrible, y a un día de hoy, hoy he tenido una pesadilla, porque me siguen saliendo recuerdos. O sea, me han salido muchos... Ay, me salió uno, lo voy a contar, da muy mal rollo, ¿eh? Pero yo en mi casa siempre he tenido las baldosas de la cocina rotas, y nunca he sabido por qué. Siempre he dicho, pues del deterioro, ¿no? Porque éramos pobres. Pero en terapia me hacen una cosa que se llama EMDR... Que nada, te ponen los cascos, y es como que te hacen con una cosa como pi, pi, y eso estimula una parte del cerebro, de los recuerdos, no sé qué. Y la psicóloga, pues me va guiando, pues ponme una imagen que nunca hayas visto. O a partir de esta imagen que te acuerdas, dime qué pasó después. Y te va saliendo, en plan, de forma consciente, y me acuerdo que una vez me salió, yo así en terapia, con los ojos cerrados, y me salió... Es que esto parece mentira porque parece una puta peli de terror, pero te juro que es verdad. Me salió como mi abuela me cogía de la cabeza y me hacía así, contra las baldosas, en plan... Y como se rompían. Y dije, ah, pues de esto era. Fíjate, bueno saberlo. Lo jodido es que he sobrevivido hasta aquí, ¿eh? Y además, tú sueles hablar mucho de la salud mental, del suicidio muy abiertamente, y la gente en las entrevistas, no sé con quién vi que te decía, joder, no hables de eso, tal, no sé qué, joder, ponte... Le has escuchado la vida que... Y no sé quién te decía, ya con seis años ya, a Pablo Motos igual, ¿ya pensabas tan negativa? Y yo, pues no sé, hijo. Hombre, me estaban metiendo los dedos hasta aquí. Que estés tan bien ahora, ¿sabes? A que sí, estoy muy cuerda, ¿eh? Sí. Y es que luego quiero abrir yo otra veda, a ver si la quieres abrir tú. Aquí se abre todo. Que, claro, hay gente que ha tenido vidas como la mía, que dices, coño, nos queremos suicidar y tenemos ansiedad y depresión por algo, ¿no? Pero es que luego la gente, como hace mi amigo, es que subir un reel me supone un trauma, porque las redes sociales son durísimas. Sí. Me vas a venir tú a mí a contar que entiendo que tengan ansiedad por las redes sociales, porque también es muy chungo. Claro. Problemas del primer mundo que se dice, ¿sabes? Claro. Yo no invalido que tengan ansiedad, pues por la presión de la gente, no sé qué. Pero creo que la gente se está pasando con este rollito. Sí, vas. Es que, ¿no ves el trabajo que hay detrás? Porque no sabes lo duras que son las redes. Pues mira, chicas, ¿sabes por qué? Dices la Rivers, por ejemplo. Sí. Que le criticaron porque dijo, es que es un trabajazo. Ah, lo dijo. O sea, yo no conozco este tipo de influencers, pero... Pues mira, ¿sabes qué es duro? Que a mi padre le dio un puto infarto por trabajar 16 horas y que le pagaban 700 putos euros. Entonces me vienes tú, me ha salido una campaña de 20.000 euros, qué duro sacarme una foto. Y los que hemos currado en otros muchos sitios sabemos... Exacto. Yo sé lo privilegiado que soy ahora, viviendo solo de marcas. Hombre. Es verdad que, pues ahora tengo que hacer un risk que, no sé, tengo que imaginarme cómo montarlo para que quede guay. Pero eso incluso es guay, porque es algo creativo. Sí, que es un curro también, sí, pero hostia. Pues es un curro que se hace a gusto, no digo que sea fácil trabajar de redes sociales. Es tirar mucho de creatividad, es verdad, ¿no? Claro. Pero no es físico, tío. Ponte ahí en la carretera o yo... Ponte a picar en la mina. Eso es. A seis horas, ahí es media hora, un reel y estás en tu sofá de tu casa, ¿sabes? Exacto. Y es una cosa que se supone que te gusta. Y eso, que no invalido que a la gente le da ansiedad a las redes, no sé qué. Pero, chica, que me estás diciendo... Ahora todo es depreso. Exacto. Que te ha supuesto un trauma subir una foto para tal marca. ¿Te están poniendo una pistola en la cabeza para que lo hagas? ¿A que no? Pues cállate en una boca. O me han dicho no sé qué en los comentarios. Mira, yo empecé en internet de forma bastante... ¿Cómo decirlo? Aprovecho y vamos a eso. ¿Cómo empezaste? Ah, ¿cómo empecé? Pues bueno. Tira, sigue, sigue con lo que decís. Siempre cuento el mismo relato, que es que la gente se espera una gran historia, ¿no? Pues siempre me ha gustado YouTube y mi sueño era ser YouTuber. No. Estaba que me quería suicidar en mi casa cortándome las venas día sí y día también. Y un día, para distraerme, distraerme cuando había acabado Lost y había visto todas las series del mundo y todas las películas y había escuchado toda la música del mundo, dije, pues oye, yo veía muchos youtubers. Pues oye, literalmente fue una tarde en plan, para no matarme voy a grabar un vídeo hablando de tal serie que he visto. Esto fue The Parsons Recreation que vi. Y nada, empecé a subir un vídeo y dije, no lo veían ni Dios. O sea, lo veían con muchos mis amigos. Y dije, oye, pues qué guay. Y empecé a subir vídeos y hasta ahora. Pero vamos, que no es la cantinera que cuentan todos. Buah. Desde el 1990 soñé con ser YouTuber que no existía. Fue algo... Y antes de estar en YouTube, ¿qué... Para la gente que no pueda llegar a entenderlo, ¿qué es lo que lleva a una persona a lo que dices tú? A ponerse a cortarse las venas. Pues a ver. Pues me habían violado, me habían pegado palizas. No recordaba nada de mi infancia, pero sabía que era horrible. Bueno, la viví, de hecho. Pero tiene que ser que no veas también más allá futuro. Claro. Yo no sé en qué punto como que... Como mi abuela me dejó de violar porque se murió. Y eso, pues nada. Después de eso, pues me hacían bullying en el colegio. Esto, más que el bullying, era la sensación de no encajo con nadie. Vaya puta mierda. ¿Qué hago en este mundo? Nadie me quiere. Y cuando salen con los que también la vida no es buena, pues... Exacto. ¿Qué futuro te ves? Pues se murió mi padre, no me hablaba con mi madre, sentía que no tenía familia... ¿Qué amigos es así? A ver, tuve amigos, o sea, tenía, pero tuve unos amigos muy horribles, como con 12 años... Nunca tuve amigos en la infancia. Pero con 12 años hice unos amigos que me trataban fatal, que me hacían bullying básicamente. Luego me empoderé y les dejé de hablar. Y luego sí que es verdad que con 14, 15, conocí a mi mejor amiga de la época, que nos seguimos llevando a día de hoy. Y sí que encontré un poco mi tribu, ¿no? Y empecé a salir de fiesta y todo eso. Así que no era tan horrible, realmente. Como que era una mierda, pero tenía amigos. Pero nada, entonces, claro, aunque tengas amigos, aunque te lo pases muy bien, a día de hoy yo pienso, me levanto y digo, ¿para qué sigo viva? O sea, me encanta mi vida y soy súper privilegiada, pero digo, ¿cuál es el sentido de todo esto? Antes era más, odio mi vida, me quiero morir. Y ahora que me gusta mi vida, es como, vale, me gusta mi vida, pero ¿qué sentido tiene la existencia? Ninguna. Pues me mato. Pero ahora estás en los de tus mejores momentos, dirías. No, porque me quiero suicidar. ¿Estás bien? Sí. Cuando era el miguelo dijiste que estabas ahí bastante positiva, que ya no pensabas tanto en ello. Porque acababa de venir de Estados Unidos, pero la depresión, o sea... Claro, tú según vas a Estados Unidos, cargas pila, ¿no? No, lo de Estados Unidos es... Estuviste este verano, ¿no? También. Sí, y de esto voy a hacer un vídeo, pero te lo cuento. Pero antes quiero hablar de lo otro, porque es... Entré en la sede de la cienciología, estuve tres horas, me vendieron un curso, hice unos test, test, y voy a tener mucho cuidado con estas palabras, pero casi no salgo. Es que eso es un misterio, ¿eh? Es el mundo, ¿eh? Lo dejo ahí. Que se meta al Tamayo ahí. ¿Le conoces a Tamayo? No. O sea, sé quién es, pero no sé qué hace. Sí, filtrance. Así, sí. ¡Ah! ¡Qué guay! No sabía, pues lo voy a ver. Vale. ¿Más bien? ¿Qué? Más bien. Sí, sí. Y nada, eso, ¿qué digo yo? Bueno, luego lo de USA. ¿Por qué teniendo gran moneda que tengo ahora, que siempre he vivido, en plan que tenía que comer puta comida caducada porque no tenía más? Y ahora que tengo moneda, que de repente puedo decir, si mañana me quiero ir a Estados Unidos, me puedo ir. O sea, tú te podrías ir a vivir a Estados Unidos, por ejemplo. A ver, a vivir. Es verdad que Estados Unidos es mucho más caro. Sí. Pero sí que me podría ir. Sí, iría subiendo vídeos, monetizas de ahí, ¿no? Ya, y de, pues, probos y tal. Pero no, porque es un país que es un circo. Ya, es que eso te iba a decir, que veo que te encanta. Yo tengo ese amor-odio, ¿no? Con Estados Unidos. Siempre he dicho, yo en otra vida me gustaría haber criado ahí en high school y todo ese rollo. Bueno. Bueno, bueno. Ya, ya, sí, sí, por eso. Pero es que luego te rompes un tobillo y venga, a poquinar. Claro. Y nada, eso que te digo, pues, ¿por qué me quiero matar? Pues, no lo sé. Supongo que la infancia sigue pesando porque hoy, por ejemplo, tengo una pesadilla de que me acordaba de algo de mi infancia y me ponía a tener un ataque de pánico. Pues, chica. Es que es algo que te acompaña y no te lo puedes quitar. Claro, entonces, como una vez estás bien y de repente la puta mochila. Es que mejor de viva que estando yo bien en el mejor momento de mi vida, en plan, tengo unos amigos increíbles, hago trabajos que nunca hubiese pensado en hacer porque eran un sueño. Y estoy yo mirando al techo cada vez que me levanto a las dos de la tarde, en plan, me mato y no, ya mañana. Pues, ¿es la frase de Mr. Wonderful de El dinero da la felicidad? A ver, yo siempre he pensado que sí, porque, claro, siento pobres a pensar. Claro, es que según que lo diga. Yo creo que hay un límite que ya no. Claro, pero el dinero ayuda en muchas cosas porque, coño, cuando no tienes que estar preocupado de que te desahucien de tu puta casa, puedes vivir mucho mejor. Y es verdad que el dinero es una herramienta para tenernos como viviendo siempre al límite. En plan, no vas a pensar en tu vida ni en la existencia ni en que te estamos engañando como gobierno y como sociedad porque te tengo la bota aquí y estás muy preocupado de seguir respirando, de seguir teniendo una casa, seguir teniendo para comer. Entonces, una vez que sí que tienes dinero para vivir y esa necesidad está cubierta. Empiezan otras. Claro, te empiezas a plantear otras cosas. ¿Qué sentido tiene la existencia? ¿Qué sentido tiene el mundo que es una mierda y que debería destruirse? Y entonces yo, claro, digo, joder, me he querido morir toda mi puta vida y ahora que estoy bien, me empiezo a plantear que qué sentido tiene la existencia. Pues ninguna, pues me suicido. ¿Tú crees que se te pasará en algún momento? ¿O te ves esta sensación? ¿Qué se me pasará? No, lo que va a pasar es que me voy a acabar suicidando. O sea, no quiero sonar dramática, pero es algo que sé. Sí, ¿eh? No ahora, pero... ¿Tú qué lo ves? La gente dice que es como un dejar de sufrir, ¿no? O sea... Claro, yo lo veo como una liberación, que sé que no, porque yo también creo que en el más allá, y es verdad que hay una teoría que dice que si te suicidas es como que cortas tu línea de vida y estás como atrapado. Entonces, pero bueno, cuando pase, ya me preocuparé yo de estar atrapada en el más allá, pero dejaré de vivir. Pero ahora voy a hacer un mariano, pero tú tienes ilusiones. ¡Ay, ya! Un ratón escolorado. Claro, sí que tengo ilusiones. En plan, pues me gustaría hacer una peli, estoy escribiendo un libro, una novela, y me gustaría hacer cosas. Tampoco muchas, ¿eh? También te digo. Pero yo ahora, si me muero ahora, estaría contenta con lo que he hecho en la vida, porque tampoco tengo mucha pretensión. Pero sí que tengo ilusiones, pero digo, pues a veces prefiero morirme. Y es el sitio. Yo siempre pienso, digo, me ayuda mucho decir, mira, si un día esto se acaba y yo me puedo ir a, puedo empezar en cualquier lugar, con cualquier trabajo, lo que sea, pues empezar de cero siempre. Pero eso te da igual. Es que yo no quiero empezar de cero. Yo quiero, esto va a sonar muy dramático, no me quiero morir ahora mismo. O sea, en este segundo de mi vida no me quiero morir. Pero, coño, no quiero empezar de cero, porque lo que no quiero es vivir. No es que no me guste mi vida y quiera escapar. Quiero no vivir. Dejar de pensar esas cosas, ¿no? Claro. Y la solución no es... Pero cuando estás en ese modo, pues piensas que sí que es. Pero no lo es, ¿eh? Lo acabo desde aquí. Vale, seguimos con que entras en YouTube. Y cómo de repente llegas a que te llame ETB o cómo funciona tan rápido que a la gente le guste. Es que una persona que quiso destruirme hizo lo contrario. Y estoy hablando de Dallas Review. ¡Uf! ¿Por Dallas? Esto no lo sabías. Es que fue un boom en su momento, pero ahora se acuerda poca gente. Me acuerdo yo cuando me pasó a mí. Y es que hace tres años que tengo redes, antes vivía en mi pueblo tranquilo y no me enteraba de nada. Claro, esto pasó hace como cinco o así. Pues resulta que yo hice un vídeo irónico diciendo odio a los heteros. Que ese vídeo me lo han borrado de YouTube, por cierto, por discurso de odio. Y es como, chica, ahí en YouTube, yo que sé, vídeos de Al Qaeda cortando cabezas y me quitas a mí un vídeo por los heteros. Y decía, joder, los heteros que no hacen más que pegar puñetitas a las paredes, pues chorradas de jiji jaja. Y se sintió aludido, ¿no? Y entonces él, me acuerdo, yo estaba yendo a casa de una amiga, de un amigo en Astrabudúa, en el metro. Y me acuerdo que me llegó un mail, no sé dónde encontró mi mail, creo que lo tenía puesto en YouTube. Yo ya llevaba no sé cuántos vídeos subidos, 10, 15. ¿Y sus? ¿Cuántos tenía, sabes? No me acuerdo, igual, menos de 10.000, creo, o algo así. Y me escribió y me dijo, oye, te quería pedir permiso porque quiero hacer un vídeo criticando tu vídeo. Y yo, que de la review le conocía y me parecía un circo, le contesté y le dije, no por. Y me contestó y me dijo, lo voy a hacer igualmente, y yo, vale. ¿Tú no le conocías de nada? Sí, le conocía de YouTube y de que era un circo. Y aquí entro yo, que hay que entrar en YouTube cuando tienes, porque yo sorprendentemente, aunque me quiera morir, tengo la autoestima muy bien. No es que me quiera morir porque digo, soy una mierda, no pongo para nada. No, tú igual que Malvern, soy gente que da envidia la autoestima. Me quiero morir porque los demás son una mierda y no valen nada. Cosa, gente. Que he pensado un poco lo mismo. Y entonces no puedes entrar a YouTube a exponerte cuando si te hacen un vídeo o te critican en una foto, te vas a pegar un tiro. Porque también hay que ser, que no está bien el bullying en redes, pero hay que ser un poco listo. Pero, a ver, yo digo una cosa. Las redes sociales te dan mucho, pero te quitan mucho. Entonces, lo que no puedes pretender es que todo el mundo te diga, ay, te quiero, te quiero follar, estás buenísimo, ay, me encanta. Ay, me salvo la vida. Y luego no recibir nada malo. En cuanto recibes un comentario malo, te pones a llorar por redes. Pero no estaba acostumbrado, tantos inputs, yo he venido tranquilamente y de repente que cien personas diferentes te empiezan a criticar, es como, no sabes gestionar. Hombre, a mí que me pongan un comentario en redes, me parece un regalo en comparación con lo que me han maltratado. Claro, en perspectiva. Y entonces me hizo el vídeo y, claro, la gente se le volvió al revés. Porque la gente puede decir, uy, pero ¿esta chica quién es? Qué graciosa, no sé qué. Me suscribo a su canal. Y se suscribió un montón de gente que dice como así. No me acuerdo cuántos suscriptores gané, pero en plan, dije yo. Igual de diez a cien, sí, a cien mil. No sé si fue tanto, pero dije yo, ¿cómo? En plan de repente un montón de comentarios, un montón de visitas. Fíjate que le debes encima mucho a Dalas, ¿eh? Claro, yo le debo todo. Pero luego el tío, esto lo voy a contar porque le esposé en su momento, que yo en su momento lo mismo él me hubiese denunciado y yo no tenía un puto duro. Lo mismo, pero yo siempre digo, siempre que hago las cosas digo, bueno, pues si me denuncian y me meten a la cárcel, pues me suicido. Y si algún día me pasa algo muy malo, pues me mato y ya está. Como ya el cero lo tienes, ¿no? Claro, esa es la parte buena de la depresión y de los instintos suicidas, que es que vives muy libremente. En plan, que Dalas me denuncia y le tengo que pagar 30 mil euros, pues me suicido. Y a ver quién se los paga. Y nada, entonces él me escribió un mail, como vio que el vídeo había tenido mucho éxito, aunque le insultasen a él, había tenido muchas views. Creo que tenía como un millón de views al final, ya a día de hoy y todo eso, no sé. Igual menos, pero por ahí. Y me escribió un mail, oye, que ha funcionado muy bien el vídeo. Te quería proponer una alianza entre los dos en YouTube. Tú me haces un vídeo criticándome a mí, yo te hago otro. Hacemos un B-Fi falso. Y nos llevamos los dos nuevos suscriptores, nuevas visitas. Y dije, por aquí sea Madrid, cariño. Y luego subí los emails a Twitter, que podía haber denunciado porque es una cosa privada, ¿no? Pero me dijo, te voy a denunciar, no sé qué. ¿Dónde está la denuncia? Pregunto. ¿Dónde está? Y nada, eso. Pues Dalas, jódete. Eso sería mucho, es que me parece surrealista. El que en público agrescas, pero luego en plan, oye, nos aliamos. Eso tiene que haber gente falsa que haga eso fijo, ¿no? Sobre todo los heteros, que son los peores. Van de que no se enteran de nada y luego son más víboras. Claro, es que te he visto, como me dices mucho, esto es como un podcast de hetero que no les cuesta nada decir una racistada o no sé qué. ¿Eso lo he dicho? Sí, con Penny te he escuchado. Creo que así no menciona Jordi Wilde en parte. Claro, es que Jordi Wilde, ¿has visto el nuevo libro suyo? Sí, es que aquí Penny le retó. Ya, ya, el libro, así es la puta vida. Así es la puta vida. Que es un intento de poder a lucha de chuparla, yo, esa cosa. Yo entiendo que, yo no voy a decir el un noto al men, porque está ganado el que los podcasts de heteros, la verdad, que elita, elita. Sí. Madre, ¿qué dónde? Ah, pues a mí Dalas me subió también. Me cogió un tuit y hizo un par de vídeos y tal. Pero él es que está thirsty por coger a todo el mundo. ¿Qué te pareció Dalas a ti ahora? Dalas, me parece una fantasía, porque ha subido un vídeo de que sepáis que cuando me muera voy a hacer un cíborg de mí mismo y voy a volver como terminé. O algo así dijo. Y me hace mucha gracia su foto de la bufandita morada. Ya. Y eso me hace mucha gracia, me parece una fantasía. O sea, no consumo su contenido, pero me parece una persona necesaria para tener a alguien de quien reírte. Porque él va, ha subido de lo de Laura Skanes que ha cortado con Risto. Sí, ha subido un vídeo de Risto casi me pega por Laura Skanes. Historia real, no fake. Qué mentira. Hombre, no te falta de vamos. Claro. Qué fuerte lo de Risto y Laura. Ostras, venga y aprovechamos. Qué fuerte. Malver, yo me fui de Malver. Malver dice que algo hay que él no puede, pero que sabe que algo ha pasado. Con Mr. Jagger dices, qué fuerte. Ha salido en lecturas. Y Risto está soltando indirectas en plan, me siento como Tamara Falco. Porque a Tamara Falco le acaban de poner los cuernos. Entonces está ahí. Así es. Y en el podcast que tienen ellos dos, yo no he escuchado el último podcast. Escuché el primero, que era rollo. Bueno, sí. Sonaba... Podcast de heteros. Sí. Sonaba una canción de ellos que se tenían a una ahí tocando el piano con una bola puesta de presa en el pie. Y con un collar de electrodos. Y tocaba el piano o algo así y le decía a Risto a Laura. Laura, ¿a que no sabes qué género musical es esta canción? Y Laura en plan, pues yo qué sé. Jazz. No. Es acid jazz de los 80. ¿Por? Y como le decía siempre Risto a Laura. ¿Te has leído tal libro? Y le decía, no. Y él, ah, pues yo sí. ¿Cómo tenía que ser en casa, eh? Y es chico, tienes 50 putos años. Deja de creerte guay por conocer cosas. Es que ya no conoce, que tiene 20. Y hubo un momento que me hizo mucha gracia que de repente dijo Risto. Yo fui a un programa suyo, por cierto. Es verdad. Fui invitada. Qué circo. Y dijo Risto. Mira cómo hago el acting, eh, si actriz. Voy a leer un fragmento de un libro que me encanta. Seguro que no lo conocéis. Lee la frase y le dice a Laura, ¿sabes de qué libro es este fragmento? No le vi la cara, pero me imagino como. Y ella, eh, yo qué sé, del Quijote, eh, no. Y él, es de un libro, iba como que era un libro super underground. Es de un libro que a mí me encanta, que es de Chuck Palahniuk. Uno de los autores más importantes de este puto siglo, que todo el mundo conoce porque ha escrito el puto cru de la lucha. Y él, en plan, ¿no lo conoces? Chico. En fin. ¿Y cómo fue tu experiencia con Risto? Pues fue muy bien. Ah, y es que yo a Laura Scannes le hice un vídeo. No le hice un vídeo entero a ella. Pero en un vídeo es que odio, de estos que hacía. Que quiero volver a hacerlo, por cierto, porque era muy divertido. Bueno, pues ella salía con Morning Routine. Me levanto, abro la persiana, me sirvo leche de soja y contesto mails. Y en el mails ponía, holi. Luego miro el móvil, me vi al Starbucks a tomar un moca latte y a que no me detengan como a este. Y luego vuelvo y me vuelvo a tumbar. ¿Y qué día más duro he tenido? Y yo le dije, qué duro subir persianas, eh. No todo el mundo podría. Estás en la mina picando. Y luego ella lo vio y cuando fui a lo de Risto, ella acaba de empezar con Risto o algo así y estaba entre bambalinas. Y de repente me dice alguien de producción, oye, que Laura Scannes te quiere ver. Y yo, me voy a pegar una paliza y en plan, pégame el puñetazo que quieres pegar. Y nada, fue muy maja, eso se lo tengo que decir. Que se lo tomó muy a humor y se rió. Me dijo, me ha hecho mucha gracia. Y yo, ah. Sí, ahora ya hace risas con lo que se decía de la edad. Con él y todo lo de su papá. Pues eso, pues por lo menos humor tiene y que eso pues está muy bien. Y Risto no, ¿no? Risto, a ver, a mí no me hizo ningún feo en el programa. O sea, te sentiste cómoda. Que le vi nada, 10 minutos que estuve. Ah, que fuiste a hablar, es verdad, desde el sitio. Sí, sí, sí. Y nada, no me hizo ningún feo. Pero eso. Si no cobraba. Claro. Y no tengo nada malo que decir a nivel de cómo me trató. Pero sí que es verdad que luego me parece un circo. Un cuñado, un cuñado de libro. Claro. ¿Sabes de qué es este libro? Pero lo peor es que va de cultísimo y como crees o superior. Un clasismo de la hostia. ¿Qué pasa? Yo no me gusta leer libros porque no lea libros y menos que tú. Ya. Y tiene este rollo, ¿no? Como de, mira Laura, te voy a enseñar a un artista que seguramente no conozcas. Todo condescendiente. Se llama Frank Sinatra. ¿Te suena? Es como se llama Freddie Mercury. Se llama Michael Jackson. Y tiene este rollo, es como chico. Que cuando tienes 20 años y quieres impresionar a una tía que te quieres follar, ¿conoces a los Grateful Dead? ¿A qué no? Pues te voy a explicar quiénes son. Pero teniendo 50 tacos y teniendo de novia a alguien que les hagas 30 años. Vaya paciencia la Laura, ¿eh? Ha tenido que tener, ¿no? Ya, totalmente. Mira, pues yo me lo he dado mucho de que lo hayan dejado. Sí, ¿no? Me da mucha gracia. ¿Por qué quieres que lo hagan sabes algo? Yo no sé nada, pero si Risto ha dicho lo de me siento muy identificada con Tamara Falcó. La verdad. Y se dice que ahora Laura está saliendo con Mr. Jagger. Que a mí Mr. Jagger me encanta. Sí. Sí, me parece muy guay. Es otro hetero que por aquí pasó Penny también, que le daba el approve también. Sí, porque tiene un humor que me parece muy guay. Como que tiene muchas capas de ironía, le da muchas vueltas. Pero ahora Laura dice que no. Pero entonces, ¿la exclusiva de lecturas de dónde sale? O sea, ¿eso cómo va? ¿Tiene que haberlo dicho ella para que salga lecturas? Eso lo ha tenido que vender a alguien para que sea una exclusiva. Porque si no, no es una exclusiva. Si no, es un rumor. Entonces digo... Alguien de su entorno, puede ser. O cómo se hace eso. No lo sé. Entonces digo, what's the truth de todo esto? Sí. Que lo de vender exclusiva me parece un circo, ¿eh? En plan, imagínate que voy yo a todos los medios. Me han violado. ¿Cuánto me dais por contar la historia? Y la gente hace eso, ¿sí, no? Claro, la gente lo hace todo el rato. De hecho, si tuviesen una historia tan juicy como la mía de... Me han violado, qué circo. Que al final es una cosa que lo conté e interesó. Porque salió en todos los medios, no sé qué. Lo hubiesen vendido. Que les pagasen es otra cosa. Tengo que hacer eso. Aquí, cuando me digan exclusivas antes de subirlo, voy a lecturas y luego ya se lo subo. Vamos a hablar de la verdad. Ya que hablábamos de camisetas... Claro. Le he dicho a Robert. ¿Esta es capaz de venir con alguna camiseta de odio a los veganos o a alguna mierda? No, hombre, no es odio. Aquí vengo yo en plan, sí. En plan, güey. Claro. Pero cuenta qué pasó en el hormigón. Para la gente que no lo sepa. Para la gente que no lo sepa. Mira cómo tengo yo cogida la cámara. Mi madre, por ejemplo, está mirando. ¿Qué pasa? En el hormigón. ¿Ve tu madre esto? Sí, claro. Yo a mi familia, a mis hermanas y tal, les prohibí ver nada mío en YouTube. Y de hecho lo tenía oculto. No, solo mi madre, es mi familia. Y cuando me hicieron una entrevista, mi primera entrevista en una radio de Barcelona, que yo dije, guau, soy famosísima en una radio de Barcelona para hablar yo. Y ya lo tuve que contar porque igual lo veían, tal. Y fue una conversación que me dio una vergüenza. Prefiría decir que me habían diagnosticado cáncer. En plan, bueno, llevo un tiempo haciendo vídeos en YouTube, a escondidas vuestras, tal. Pero, circo, el hormiguero. Pues nada, me invitaron por el programa que hice con Nuria Roca. Y fui. Y, a ver, a mí el hormiguero no es un programa que me guste. Entonces dije yo, a ver, no me obligaron a ir al hormiguero porque no me obligaron. Pero sí que es verdad que por contrato tienes ciertas entrevistas. En plan, tienes que hacer seis entrevistas en tal. Y dije yo, ¿que me quieren a mí llevar al hormiguero? Venga. Dije, ¿y yo en el hormiguero? Que eso lo ve todo el mundo. Llego ahí. Y yo, claro, dije, claro. Yo al hormiguero tengo que hacer algo. A ver, no voy a ir al hormiguero con una camiseta blanca hasta aquí. Claro. En plan, hola. Lo normal, lo que se espera, ¿no? Claro. ¿He hecho un programa? Dije, no, no, no. Porque yo tengo una moral muy férrea. Que es, si ahora de repente puedo entrar en el mainstream, no voy a entrar en el mainstream para llevarme la moneda y para hacer, ay, me encanta todo, ay, para ser súper políticamente correcta. Si yo entro en el mainstream, voy a hacer el terrorismo. A mi manera. Que no voy a poner una bomba, evidentemente. Sí, ya has dicho alguna vez que estás dentro del sistema, pero en el margen. Exacto. No en el centro. Pero creo que personas como yo, que somos freaks, que el sistema siempre nos ha rechazado y el mainstream, ahora que nos quieren, pues porque damos visibilidad o moneda o lo que sea, no te puedes quedar calladita. Claro. Porque por eso le gustas a la gente también, ¿no? Claro. Yo cuando voy a un medio mainstream, pues no hago el circo ni trato mal a la gente, ni mucho menos. Pero sí que es verdad que me gusta poner la puntillita. Claro. Entonces, ¿qué hice? ¿Qué hice? Llevé una camiseta que me hice de la foto, se puede poner por aquí, de la foto de Pablo Motos de yoga. Tanta edición no llego yo. Bueno, pues buscáis en Google, Pablo Motos yoga. Sí, memes ahí de vamos. Exacto. Con una foto de él, que la subió él, no era nada legal. Era super firme, creo. Claro. Que era bastante circo, que salía agua así, todo rojo. En plan parecía que estaba metido al horno. Que esto, objetivamente, es así, no es mi opinión, es una realidad. Y entonces, yo sin decirle nada a nadie, llevé una camisa atada hasta aquí. Y ese era mi look. Sí. Y nadie sabía nada. Entró al programa así, con la camisa. Claro. Y la veías atada y no te he dado cuenta. Y me acuerdo que estaban mis amigos en el público. Buah, fue increíble. Y luego, es que... Y yo, claro, iba diciendo que me acuerdo que en el hormiguero, para mí, yo estaba siendo todo súper normal. Y luego leí en Twitter, cuando salí de ahí, y la gente diciendo, menuda acera le has dado a Pablo Motos, eres increíble. Le has dejado planchado. Y yo creo que yo no me estaba dando cuenta. Yo, para mí, estaba hablando normal con él. Pero es verdad que luego vi trozos que subían a Twitter y hubo un momento que dijo Pablo Motos, ala, pero ¿cuánto habéis recorrido? No sé qué. Y yo, sí, 3.000 kilómetros. Y dice, buah, pero es muchísimo. Y yo, ya, 3.000 kilómetros, te lo acabo de decir. Como, que yo, para mí, contestar así es normal. Ya, pero para él. Y es verdad que él dirige mucho las entrevistas. Como que el invitado acaba diciendo lo que él quiere que diga. Y yo, pues no por, porque soy una persona, mi cabeza no funciona igual que la de los demás. Para bien y para mal, te digo. Entonces... Y antes de salirte, él te dio cómo iba a ser la entrevista. No, pero hicimos un TikTok. ¿Qué hace con todos los invitados? ¿Puiste circo? Ya, y yo dije, me va a poner a bailar aquí la sardana, pregunto. Y no, me dijo, hicimos un TikTok muy divertido, que era Nuria y él haciendo como así a mi alrededor. Y yo así, me dice, tú te tienes que quedar quieta. Y yo, perfecto, porque no iba a hacer más. Es que no tiene sentido de ridículo. Sí, y yo de vez en cuando resubo la foto de los miguelos, porque me hace gracia. O sea, con él es de circo, tal. Y nada, y es verdad que luego al ver la entrevista, sí que es verdad que parece que le estoy vacilando. Va, yo he visto trozos y pensé que era peor, ¿eh? O sea, bastante normal. Pero desde aquí digo que no le estaba vacilando, estaba contestando con mi personalidad. Pero sí que es verdad que igual él nos esperaba. Y era el coca del agua. Muchas gracias. Él nos esperaba contestaciones así y tal. Y sí que es verdad que él estaba un poco como planchado. Entonces, dije yo, en un momento dije, que cuando yo estaba, mis amigos lo sabían en el público. En plan, a ver, ¿cuándo lo hace? Y estarías nerviosa, ¿no? Claro. Yo en plan, no nerviosa de no lo voy a hacer, sino a ver cuándo puedo meterlo. Y mis amigos, esperando, en plan, a ver, ¿cuándo lo hace? ¿Cuándo lo hace? ¿Cuándo lo hace? Solo lo sabían mis amigos que habían ido. Y en un momento dije, pues te he traído un regalo. Y le dices, no me pegues un puñetazo ahí. Y dice, hombre, ¿cómo te he pegado? Me empiezo a desabrochar la camisa poco a poco y digo, mira. Pues es como si llevo esto, ¿no? Imagínate. Y el tío se quedó. Se reió, pero... Se reió nerviosamente. Porque claro, tienes que reír. Las hormigas también. Qué bueno, hay que venderlo. Pero claro, por dentro. Claro. ¿Qué vas a hacer, no? ¿Qué vas a hacer? Pero sí, que en la expresión de la cara se le ve cuando está un poco... Sí. Y entonces dije yo ahí, vale. He venido medio mainstream, pero he hecho, he puesto mi granito de arena para mover un poco las cosas. Y nada, me han vuelto a invitar. No. De hecho, hice una segunda temporada con Carmina y con Nuria. Y fueron las dos a los hormigueros y como que yo no fui. Y era como... Y Nuria te ha dicho algo, porque ella es amiga de Pablo. Sí, pero no, Nuria... O sea, tampoco me ha comentado nada de qué guay, pero... Nuria es muy guay, es muy enrollada. Y me llevo muy bien con ella y estuvimos súper guay en el programa y todo. Pero no, yo creo que ella le hizo gracia, no lo sé, no lo comento con ella. Claro. Pero es muy enrollada. Y luego, ¿qué te dijo cuando salisteis? ¿Quién? Pablo Motos, cuando acabó. Ah, ¿esto lo he contado? Me suele, sí, sí. Bueno, puede ser. Que fuimos al camerino y a ver, no me lo dijo para mal, me lo dijo entre risas, en tan... Ja, ja, que hija de puta, ¿eh? Y yo no me lo tomé a mal ni nada, porque era de risas. Pero cuando ya vi que el año siguiente, pues fueron las dos sin mí, pues dije, bueno, igual la senté un poco mal. Pero bueno, chica. En fin. Tiene un ego. ¿Qué? Que tiene, con el ego que tiene, vamos. Ya. Pero bueno que, chica, tampoco es para tanto. O sea, no te pegas un tiro en la frente, te eches una camiseta de una foto que tú has subido. Opinión. Claro, ¿no? Lo estáis pasando bien, ¿eh? Seguro. Pero para mí es algo normal y que en mi día a día digo sin parar. Entonces, claro, a veces voy a un medio y por eso pasa pues que me quieren denunciar, me vienen a policía de Starbucks, porque no mido. ¿Y por qué te quitaron la cuenta de Instagram? ¿Lo has contado alguna vez por qué? Sí. La razón exacta. Pero igual lo que no sabes es que me han quitado tres cuentas de Instagram. ¿Sí? Sí. Vale. Me hice una cuenta de Instagram. En plan como ya, rollo con mi nombre de YouTube, no sé qué, tal. Y no sé si fue en la primera, en la segunda. Esta es como la cuarta que me quitan, creo, la tercera. La que me han quitado anteriormente. Y resulta que fueron los NYX Face Awards, que es una marca de maquillaje que hace un concurso de maquillaje, la gente sube a Instagram con el hashtag y quien tenga más likes y más views en la foto y tal, bueno, views no, más likes y todo, pues gana. Entonces, yo un día que viene de fiesta, que me había estado de fiesta dos putos días arrasando con todo, te puedes imaginar. Llegué a casa con el maquillaje hecho un circo con la base que parecía ya mármol, con el pintalabios quitado, horrible. Pero en plan, un monstruo, un monstruo literal. Encima que yo no me hago maquillajes así en plan, mira qué guapas son, me hago un circo. A veces sí que me hago más normales, pero tal. Entonces, yo consideré muy gracioso subir una foto de yo después de dos días de rally, muy cerca con Flash, que era una foto horrible, y puse mi candidatura para el NYX Face Awards. Esto es lo que pasa cuando te metes dos tiros de Ero Baby potitos para bebés. Que no me había metido eso, pero bueno, era mentira. Puse una publicación, NYX Face Awards, mi candidatura. Y cuando trabas al hashtag, se supone que tenía que salir la foto que llevaba más likes o que llevaba más repercusión. Y salía la mía. Entonces, creo, no creo que NYX me quitase la cuenta, pero sí que es verdad que me denunciaron mucho la foto. Y hubo una mano negra que hizo, porque esa foto no iba en contra de las community guidelines. ¿No? Porque, a ver, es una foto que es un circo, salía horrible, pero... La pueden quitar y ya está, pero la cuenta... Pero ser un mozo no es ilegal. Que me quitaron la cuenta, entonces dije, es raro. Y luego me quitaron una porque me llegó un mail de Instagram falso de esto que... Ah, esta amiga, sí. Claro, que te quieren hackear. Y piqué como unas gilipollas. Y luego no me la devolvieron. Wow. Y la tercera cuenta... Que esta ya era tocha, ¿no? Sí, tenía 200.000 seguidores. Claro, estoy recuperando, pero eso. Pero joder. Claro, a mí los seguidores me da un poco igual porque yo con Instagram no suelo hacer promos. O sea, que mi sueldo va acorde a otras cosas que no son los followers de Instagram. Pero, coño, te jode. Claro. Tampoco voy a decir, me destrozaron la vida. O lo que hemos dicho antes, porque... Exacto. Pues al final creas tu comunidad. Pues si te quitan la cuenta, mucha gente no sabe lo que ha pasado contigo, no se dan cuenta de la nueva, tal. Pero bueno, chica, que no es un puto drama, que es una puta cuenta de Instagram. Y, ¿por qué me la quitaron? Es verdad que me las venía buscando. Debo decir. Sí, qué raro. Sí, sí. A ver, es que volvemos a que yo no sé diferenciar lo que es ilegal de lo que es legal. Y no sé diferenciar lo que es inmoral de moral. A ver, sí. Sí. Pero yo qué sé. Que yo a la viruta la he tratado como una reina, pero sí que es verdad que la hago story. Por ejemplo, te voy a pegar un martillazo. Te he soñado como de tanto ver tus vídeos y... ¡Virutas! ¡Virutas! ¡Virutas, virutas! Y tengo que ir, me meto a la cama y... ¡Virutas! Es que es un gato... Bueno, que ya tiene su propia cuenta de Instagram y tiene 27 meses y 2 de las días. Y le han mandado cosas, le han mandado paquetes de una tienda de Euskadi y le mandaron. Claro. Vivo como una reina. Claro. Pero a mí me hace gracia coger una cosa muy inocente y muy vulnerable y decir que la voy a meter una paliza. Digo, yo... Igual vosotros decís, pues es un circo. Pero yo no mido porque yo me tardaba gracia a mí. Pues tiro millas. ¿Y te quitaron por eso? No del todo, pero es verdad que me las venía buscando. Una foto me quitaron... No, esto fue en la cuenta nueva, pero bueno. Pues yo qué sé, subía esto con sangre o maquillaje de... A veces me hago como el ojo morado y me lo quitan. Y yo, coño, ¿qué es maquillaje? Es como no me puedo expresar. Si subes algo con sangre, aunque sea falsa, te lo quitan también. Tal. Me las venía buscando desde hace mucho. Y pues yo, ahora pongo asteriscos cuando quiero... ¿Me pongo? Cuando pongo... Ahora ya se ha prendido, ¿no? Cuando pongo S, U, asterisco, C, asterisco, D, asterisco, R. O pongo me quiero petit suisse. Una foto es un petit suisse. Y la gente lo entiende. Pero antes en plan, pues hablando de todo. Haciendo chistes, pues de drogas, sin poner asteriscos, de skullshooters, de sangres, de matar... Ahora, para la gente que te quiera seguir, ¿dónde estás? Estoy en arroba soy una pringada lol en Instagram. Es que no sales, ¿no? Yo creo que estás un poco baneado. Estoy sado baneada. Estoy sado baneada, sí. A ver. Es que... Que ya me han quitado una foto, la nueva. Ahí lo he ido buscando y no la aparecía. Arroba soy una pringada lol. Tenéis que poner el nombre entero. Entero. Claro. Esto la llevé yo al programa este que hice de las tartas, el Bake Off. Ah, ostras. Sí. Me lo tragué enterito, ¿eh? Sí, te gustó. Me gustó, me gustó. Estuvo cabrón, ¿eh? Yo me lo pasé muy bien. Yo pensé que ibas a llegar más. Más lejos. Yo pensé que me iban a echar la primera, pero eso soy inútil. Un poco como Samantha Hudson, que dijo también. Con una ya me valió. Claro. Por la anécdota. Pues no, llegué bastante. Y yo lo que hice, otra vez, meterme en un medio mainstream... También. Con la ESPE. Pues voy a hacer algo. Vosotros imaginaros cocinando a ella y al lado Esperanza Aguirre. Sí, me la pusieron delante. Qué cabrón. Ahora cuento la experiencia porque me hablaba mucho Esperanza Aguirre. ¿Cómo fue la experiencia? ¡Buah! Increíble. Increíble. A mí me llegó esto. Me llegó como que me lo propusieron. Pero típico de... Yo siempre pienso, va, esto me lo han propuesto, pero no va a salir. En plan, ojalá saliese, pero no. Yo siempre me pienso. Siempre me pienso, plan, mañana me van a dejar de contratar. Me vuelvo a la calda. Para eso me pego un tiro. Ya nadie me va a querer contratar porque soy un circo. Y siempre pienso igual porque cuando eres autónoma, pues al final no tener un sueldo fijo, no me va a salir nada. Me voy a volver a ser pobre, no sé qué. Me llegó y de repente me dijo mi repre, oye, que esto sale, que es para Prime Video, con este cast, no sé qué. Dije, joder, qué guay. Nos encerraron un... No encerraron. Nos tuvieron un mes en un hotel como de Segovia. ¿Un mes entero estuviste? Era un mes, seguro que aguantaste. Si aguantas un programa estás una semana. Vale. Pero yo estuve un mes, un mes y pico, creo. Porque llegué hasta el 6, pues te puedes imaginar. Y fue increíble. Estábamos todos. Era un hotel solo para nosotros, que era como pequeño. Y solo estábamos los del programa, los de producción, los de dirección, las cámaras, no sé qué. El cast. Y, buah, fue increíble. Fue increíble. Y Espe estaba ahí también, no me lo creo. Claro que estaba Espe ahí. O sea, diría, yo me voy a mi chalete, ¿no? Es verdad, porque creo que se iba por las noches, no dormía ahí, se iba al palacete de Malasaña. Pero estábamos ahí, y yo es verdad que llegué el primer día, en plan, me sentí un poco en el instituto, ¿no? Porque no nos conocíamos ninguno. O sea, yo nos conocía, pues Chenoa, evidentemente la conozco. Pues nunca he hablado con ella. Y entonces yo, teníamos que comer juntos, porque al principio no empezamos a grabar, nos daban unas clases, y hacíamos unas promos que teníamos que estar ahí. Y ya como al cuarto día empezamos a grabar el programa. Y teníamos que estar ahí, en plan, dormir, no sé qué. Nos podíamos ir los fines a casa, pero con cuidado, por el tema del COVID, para no pillarlo, tal. Y yo me sentía como en el instituto, porque iba así, en plan, estoy comiendo sola, y digo, es solo falta que venga alguien y me pegue un balonazo en la cabeza. Y yo es verdad que el primer día estuve un poco como, joder, otra vez, igual. Pues sabía que era culpa mía, que nadie me estaba discriminando ni nada. Y luego ya te llevabas con ellos. Y me acuerdo que una noche pasó algo raro, y yo soy muy... Hablo yo con los muertos y los fantasmas y hago ouijas y todo. Y yo noto cuando hay fantasmas en el entorno. En plan, pues tengo sueños muy raros, los fantasmas como que se cuelan en el sueño. Muchas veces se me ha parecido en sueños, tal, que esto es de ser una puta loca, pero bueno, es lo que me pasa. Y a estas alturas... Y yo noto cuando hay, en hotel, por ejemplo, hay muchos fantasmas, pues no duermo bien, me cuesta mucho dormir, se escuchan cosas. Y entonces yo bajé y desayunábamos todos juntos, estábamos como cinco personas, luego bajaron los demás. Está Joan Capdevila, el futbolista, que es una fantasía de persona, es muy hetero. Sí, pero me cayó muy bien, es una persona increíble. En plan, me dio súper bien. Sí. Y, de repente, estaban hablando de... Oye, ¿os ha costado dormir esta noche? No sé qué, qué mal he dormido. Y yo, lo primero que dije, dije, ¿por qué hay unas fantasmas que te cagas? Lo primero que me escucharon decir. Y empecé a hablar, Soraya, que también cree en eso. Ala, sí, que es que hay fantasmas, tal. Y yo, en plan, ya empecé a rajar, nos empezamos a descojonar todos los fantasmas. Y dije, tened cuidado con despertaros a las 3.33, que es la hora del demonio. 3.33. Y al día siguiente, bajo Capdevila, pues me desperté a las 3.30, estiqué miedo, me acordé de lo que me dijiste, estaba acojonado, no sé qué. Y realmente lo más divertido fue cuando nos estábamos grabando. Porque nos íbamos a la suite de Paula Vázquez, ya cuando acabamos de grabar por la noche, nos poníamos a ver documentales, a rajar todos, en plan, todos a reírnos, fue increíble. Joder, qué envidia. Estaba también Bryce, Paula Vázquez, que eran los presentadores, Yolanda Ramos, vimos un documental de film. ¿Quién te llevaba a las manos ahí de todos? A ver, pues me llevaba con todos, con James Rhodes, era una persona que no se relacionaba mucho, incluso era un poquito snob rollo, y como que, a ver, en el programa nos decían, pues, tienes que coger esto y haz como que no lo tienes, para que los demás te pregunten, para hacer el postre, no sé qué. Y él, un momento, esto se vio que se enfadó mogollón, porque Adriana, la chica, la actriz, como que tenía que hacer, en plan, no, yo no lo tengo, no sé qué, para que le preguntásemos, pero era todo risas. Y él se enfadó un montón, en plan, se picó mazo, y... O sea, él era el que estaba un poco más apartado. Claro, porque se apartaba él, no porque lo apartásemos. Pero con Yolanda Ramos, enseguida conectamos unas risas. ¿Y con la ESPE? Con la ESPE, vale. Entramos ahí. Yo sabía un poquito el CAS, no sabía todo el mundo, pero me habían comentado, está cheno, a tal, no sé qué. Y, claro, ESPE, llegó al segundo día, no al primero. No, creo que llegó al tercero, que ya se empezaba a rodar el programa, porque ya no hizo las promos. Y de repente veo que cuando entramos, para dar las clases, como que se han puesto los cartelitos de los nombres. Pues Yolanda aquí, yo aquí. Y de repente veo un cartel que pone Esperanza. Y yo, ¿habéis encontrado Esperanza Gracia? ¡Qué fantasía! Y digo, está delante de mí. Y dicen, no, no, esa esperanza no. Y no me lo querían decir yo. No es la Esperanza Aguirre. Y dicen, bueno, y se marchan. Y, claro, entramos ahí y teníamos que hacer como las entradas. De vamos, era como un campo, vamos por el campo, no sé qué. Entramos a la carpa y ya está todo súper guay. Y ya empezamos a cocinar y vienen los presentadores y tal. Y Espe, claro, me vio a mí que llevaba la cara blanca con los ojos rojos así como de death metal. Y se quedó un poco como, no en plan mal, sino como que no entendía. Es como si entras y eres Esperanza Aguirre y entra por aquí un teletubbie de dos metros. Pues no le vas a pegar una paliza, pero dices, ¿esto qué es? Yo era un teletubbie de dos metros para Esperanza. Y nada, y como cocinábamos, pues, creo, para hacer contenido, teníamos que hablar entre nosotros. Hablamos con el de delante, con el de detrás. Tú le decías algún chiste de vascos. Y yo lo que hacía mucho, yo con el cámara, porque yo con el equipo siempre como que conecto mucho. En plan, me río mucho con ellos. Se hago una chorrada en cámara, se ríen todos, jiji, jaja. Y teníamos un cámara por cada dos, en plan Esperanza y yo. Y yo al cámara, nos conectamos ahí unos cincos. Yo le miraba al cámara y digo, puedes hacer un cuchillo como que el asesino. Tú graba y haz un paneo, no sé qué. Y el cámara es cojonado, haciendo el paneo. Yo con el cuchillo, el paneo, ya no se enteraba de nada. Que esto salió, que lo hacía yo así. ¿Ves? Otra cosa por la que me podían haber denunciado, pero yo no me di. Pero quedó muy gracioso. Tiene que ser complicado, porque si te ves ahí, con esa persona, no quieres tener nada que ver, pero a la vez tienes que hacer las jajas. A ver, yo solo pensaba, estoy con Esperanza Aguirre en un programa de cocinar tartas. ¿Qué? Y ella me hablaba y yo hablaba con ella, a ver, tampoco le trataba yo mal a ella. Pues es que es verdad que le vacilaba un poco. En plan, le decía, ay, Esperanza, yo soy de Euskadi. Buena gente en Euskadi, ¿eh? Y hombre, ¿eh? Claro. Dice, yo tengo apellido vasco, ¿eh? Sí. Y yo, buena gente en Euskadi, ¿eh? ¿Cuánto te quieren, eh? Sí. Y nada, yo creo que ella tiene la piel tan dura, como que ya los vaciles. Tiene 50 capas, para cuando llegues a hacerle... Exacto. Pero es verdad que a ella le caía en gracia. Me empecé a decir, ala, Esti, qué voz más bonita tienes, no sé qué. Digo, pues si puede que un dibujo animado, puede que los Simpsons. ¿Y qué voz más bonita tienes? Y es verdad que en los descansos, de repente un día me dijo, ay, mi Esti, siéntate aquí conmigo, mi Esti. Y yo... Eso es el demonio. Es como lo que te acercas ahí... Pero es verdad que yo sentí, no que me estaba vacilando, que le caía bien, de verdad. Sí, pues sí. Y le hacía gracia, porque yo para ella era como si hubiese un Homer Simpson, por lo mismo. Y nada, y me decía, uy, pero eso que tienes en la lengua... Porque yo llevo una pastilla, ¿verdad? Una pastilla de piercing. Pero eso que llevas, ¿qué es? Una pastilla de verdad. ¿Y quién querría tener un piercing en la lengua? No sé qué. Ay, qué gracia. Ay, jaja. Que eso es como lo exótico, entonces le... Claro. Es como cuando los influencers van a Guinea Ecuatorial. No me lo trajes. Son felices con tan poco, voy a regalar unas gafas del Bershka. Les soluciono la vida. Este veranito ha sido también, ¿eh? Lo que yo me pregunto, ya teniendo redes, habiendo la gente que se ha criticado, eso es como... La gente vive una burbuja para seguir haciendo lo mismo, o sea... Primero, es gente que no ha tenido un problema en su vida y que ha tenido todos los privilegios del mundo. Y eso, cuando no has sido pobre y te crees que todo el mundo está a tus pies, y que puedes hacer lo que te dé la gana porque nadie te dice nada... Además, como que les hacen un favor. Ya. Ellos voy a ayudar. Total. Y eso, entonces se piensan que realmente le están haciendo un favor porque se creen salvadores blancos. Entonces, chica, ¿qué es mejor? ¿Que le des unas gafas del Bershka a un niño o que le quites la puta cámara de la cara y hagas algo por ayudarle de verdad? Pregunto. Oye, ¿qué hay que hacer? ¿Que hay que ir por agua? Pues venga, vamos a ir por agua. Y coño, a mí lo de que estén grabando, porque la caridad o el activismo, en cuanto lo estás grabando y dices, mira qué bueno soy, es publicidad. Entonces me parece fatal y es una cosa que nunca haría y es como, vas a un país así para ponerles una puta cámara en la cara. Ay, mira cómo baila, mira cómo hacen sus bailes. Tú en eso en otro sitio no lo haces. Tú no vas a entrar ni te paras a sacarle a un niño. Y es como, están jodidos. Se hacen estos bailes y estos shows que hacen es porque saben que a los turistas les gusta y les dan mogollón de pasta por esto y es su única forma de sobrevivir. Están hasta los putos cojones de que vengan blancos a hacer el ridículo. Y me parece muy mal, porque yo creo que internet es para los freaks, que al final está todo el mundo, ¿no? Pero al final yo creo que es una cosa, cuando empecé internet, era de putos freaks. ¿Qué haces con el ordenador todo el día? ¿Qué te haces bajando una película de ahí? No sé qué, vete al cine e interacciona con la gente. Y al final se ha metido todo el mundo porque es lo que toca. Pero a mí me parece mal. Yo intento no seguir a gente así, porque digo, tu internet, lo digo desde aquí, no te lo mereces y punto. Ojalá te lo quitasen. Vale, vamos con otro meloncito, el feminismo. ¿Cómo lo ves ahora? A ver, pues a ver, el feminismo evidentemente sigue siendo necesario. Y yo soy feminista porque no serlo me parece estúpido. Pero creo que con el activismo, tanto feminismo como derechos LGBTI, se nos está yendo un poquito a la pinza. Entonces, creo que se ha pasado de hacer activismo a hacerte tú tu propia publicidad. Pobrecito de mí, ¿por qué tal? Porque no sé qué. Entonces, ¿estás luchando por la causa o estás luchando para que te den likes? Pregunto. Para buscarte enemigos. Y me parece que, como pasa siempre en internet, que es una cosa que detesto, es que empieza una cosa muy bien, una causa, pero enseguida viene la gente con su ego y con su ego acaban tapando la causa. Entonces, yo si lucho por una causa, no se me ocurre poner mi puta cara y decir, mírame a mí, mírame a mí, pobre de mí, mírame lo que me pasa. Pues lucho por la puta causa y punto. Tú eres trans incluyente. Evidentemente. ¿Cómo es esa movida? Sí, yo de hecho también soy no binaria, no soy cis tampoco. Pues mira, me parece que a las feministas radicales se está yendo la puta pinza. En plan, las mujeres trans no son mujeres. Sí son. Y creo que se está yendo la puta cabeza porque han pasado de hablar de cosas de feminismo, porque al final una feminista radical se supone que es feminista, ¿no? Creo que se está yendo la pinza y están tirando piedras contra su propio tejado. Y eso también el colectivo LGBT se hace. Y a los machos les viene de lujo que entre feministas estén así. Al final las feministas radicales se están convirtiendo en fachas porque están teniendo puntos en común. Cuando las críticas de Samantha Hudson eran la misma. Me metí en Twitter y eran lo mismo. Desde gente cercana a la ultraderecha o de ultraderecha. Claro. Y ellas tenían el mismo discurso. Pues cuando empiezas a tener el mismo discurso que un facha, ten cuidado. Pero un facho, ¿por qué? Así que no pienses que es tu aliado porque es mentira. Entonces hay que saber cada uno nuestros privilegios y dónde estamos en la escala social. Entonces, pues si como mujeres, que yo no me considero mujer, pero bueno, estamos por debajo, no te intentes aliar con un facha porque el facha en cuanto pueda te pega una pata en la boca y se pone él en el pódium. Así que no seamos gilipollas y vamos a luchar todas por lo mismo y vamos a tirar del carro en la misma dirección. Vamos con uno al que le has dedicado vídeos enteros. ¿A quién? J. Pelirrojo. ¡Ay! Desde hablo millas. Es que es, como dices tú, no sé, es... Me parece una persona horrible, me parece una malísima persona, me parece un circo, me parece que se aprovecha la gente, me parece un hijo de puta. ¿Tú le conoces? ¿La has conocido en persona? No, no. Me hubiese pegado una paliza seguramente. Pero, claro, a mí siempre me dicen, es que te han hecho bullying y ahora lo haces tú. A ver, igual sí que es verdad que me río de la gente sin necesidad, lo admito. Bueno, J. Pelirrojo es lo que se ha visto, lo que él ha hecho. Y las risas que nos echamos todos cuando subo un stories del J. Pelirrojo, que se cree una comunidad preciosa. Sí, por aquí pasó Ro y ahí me enteré de todo también, no lo sabía. Ya. El septiembre 13, no sé qué. Uy, no lo sabías. Es que yo con el septiembre 13... Y con RAS me llevo también. Septiembre 13 lo veía yo. No lo veía porque me gustase, lo veía en plan irónico. Y ella habló aquí de su ruptura y todo. Sí. Ah, pues no lo he visto, eso lo veré. Hay un clip ahí bonito que se emociona un poco de... Que para la gente dices, joder, para mí fue un duelo. Para la gente solo es morir, pero para mí yo llevaba toda la vida, no sé qué, y es un duelo que tuvo que pasar. Pues mira, Ro en la red... Es una buena tía, ¿no? ¿Tú crees? Ay, no la conozco. Pero la tendrían que hacer santa por todo lo que ha aguantado, te lo digo. Por eso tienes que ser muy buena tía para aguantarlo. Y yo creo que ella ha hecho muy bien porque hacían un contenido todo, es muy infantil. Yo a ella no la sigo, ¿eh? Pero sí que es verdad que veo que se ha tirado, pues tiene una app como sexual y tal, no sé qué, que ha tirado por una cosa más adulta que es más ella. Que no la sigo ni nada, ¿eh? Pero sí que creo que ha hecho bien como ese salto de, pues, de septiembre 13 a lo que realmente quiero hacer. Claro. Entonces, yo septiembre 13 lo veía, claro. No te crees que viene de la nada, que de repente ve a JPY Rojo un día y ya... Yo llevo building up el odio muchísimos años. Porque, claro, estaba yo depresiva en mi casa en 2013, ¿qué hago? ¿Me corto las venas o me pongo un video JPY Rojo? Y te motivo. Y me cae muy mal, por decir un eufemismo. Pues, ¿qué hago? Pues ver eso. ¿Pero por qué este queda tan mal? ¿Qué tiene él? Empiezo. Empiezo, empiezo. Te puedo decir antes las cosas que tiene buenas, que es ninguna. Vale, pues me cae mal, primero, porque creo que es bastante machista. Creo, porque en septiembre 13 a la pobre Ro le tenía en plan, pues es que te has maquillado y no me gusta. Pues tú tienes un pelo, que es un circo y no te agorra aparte la puta cabeza, que no. Y hizo un video de maquillaje, él solo en su canal, en plan, es que si las tías os maquillaseis poniéndose una raya aquí y otra aquí, pues sí que me gustaría y me parecería algo novedoso, pero que os maquilláis todas iguales. ¿Y lo del 8M? Que dijo, ah, lo que subió la zona. Puedo decir desde aquí, lo digo a cámara, J.P.L. Rojo, eres la persona más ridícula que habita este planeta Tierra y si hay vida en más planetas, sigues siéndolo. No te preocupes, que no te quitan el puesto. Ay, no voy a... Claro. Pues bueno, yo ya me ando midiendo. Yo bichando y de repente vi eso del 8M para las mujeres... Que eso lo subo yo todos los años en el 8M a Twitter. Chicas, recordad que feliz 8M. Y que esto, para la gente que no lo sepa, es un video. Vídeos de J.P.L. Rojo que subía stories. En este 8M voy a subir mujeres que me inspiran porque os lo merece... ¿Ves? Me sale el acento andaluz. En fin. Porque os lo mere... J.P.L. Rojo es de Villalba, no habla andaluz. Porque os lo merecéis todo, lo digo desde aquí. Pues siempre como para hacer burla de alguien. No sé por qué me sale el acento andaluz. No tengo nada en contra, pero bueno. Y subió, pues él haciendo pesas así, las mujeres que me inspiran. Y él haciendo pesas con sus abdominales, no sé qué. Él haciendo el rodillo este que haces como en el suelo. Y sabes el meme este del Super Saiyan, enseñando el culo. Tú lo conoces, ¿a que sí? Él es que se ha muerto mi abuelo. Sí. Me he cortado el pelo y el culo así. Y eso se lo puse en un pulsaje todo a pelirrojo. Y entonces empecé a decir, gente que admiro. Mi madre. Mi hermana. Y mi amiga. Mi amiga. Mi exnovia. Y es como, todas las mujeres que admiras es porque... Tienen un vínculo contigo. Porque te han parido. Pregunto. Y eso me parece, es típico tío que dice, el feminismo es muy necesario porque todos tenemos una madre y una hermana. O yo no soy machista porque... Porque tengo una madre. En plan chica. Y subió un montón de fotos y es como chico. Primero, es una persona que sigue viviendo en 2013. Entonces... Es como un boomer de 50 años, ¿eh? ¿Y tiene cuántos tiene? 35. Me parece fatal que se intente abanderar del feminismo. Y chico, que no. Que eres un puto boomer y un machista. Porque en los vídeos, si os maquillaseis con una raya en la frente... O sea, impulsó hace poco lo que no me ha gustado una tía o lo que tiene que tener una tía. Puede ser. Una lista de cosas. Es que este tema me enciende. ¿De qué estamos hablando? De lo del 8M. De lo del 8M. ¿Y qué más? Habías dicho otra cosa. ¿El feminismo? A la lista de cosas, claro. La lista de cosas. Eso. No me gustan las mujeres que llevan ropa estrecha. Prefiero una con una camiseta XXL. Mira, tu estilo entonces. Ya. Pues vamos a follar. J.P. Rojo. Tiene algo de morbillo al final. A ver, llega un puto y cuando odias tanto a alguien... Yo muchas veces he hecho bromas de... Ya no es diferente. Es lo de por qué, ¿no? Yo he hecho bromas de le odio porque estoy enamorada de él. Es mentira, ¿eh? Acuerdo desde aquí. No estoy enamorada de J.P. Rojo. Pero sí que hay un punto, ¿no? Como que dices, le odio tanto que... ¿Y qué más cosas decía? Pues decía... Igual que no voy al gimnasio así. No me gustan las mujeres que salen de fiesta y que se pasan el día drogándose y bebiendo. Prefiero una mujer que esté en su casa leyendo un libro. Pues yo también leo libros y me drogo como la que más. Es que de verdad. ¿Y qué más decía? No me gusta una mujer que no se cuida, que no vaya al gimnasio. Y luego, no me gusta una mujer que lleve uñas postizas. Porque cuando la llevo a escalar, ¿qué va a hacer? Mírase las uñas. Me gusta una mujer que escale conmigo. O sea, que te gusta tú con peluca. ¿Y la música qué hace? Rap. Rap. ¿Que quién hace rap, no? En estas alturas. Hay gente buena, pero claro. Claro, hay gente buena. Tal Kim Macabro, por ejemplo. Que es un tío que no se ve la cara. Y él hace rap, pero rap de... Y yo lo conseguí porque mira dónde estoy, los que no creísteis en mí. Rap de Batallas de Gallos de 2013. Que en una batalla de gallos yo vi porque yo, cuando odio a alguien, le miro todo lo que tiene en internet. Y decía él, en una batalla de gallos como para insultar a alguien. Y sí, porque eres un puto maricón. Y la gente, ah, no sé qué. Y luego él, no, porque yo a la gente LGTBI la respeto mucho. Les tiro migas para que coman, como a las palomas. Y nada, es un circo. Y el curso que vendió de la felicidad. Jota pelirrojo, estás al borde del suicidio. Como yo, que no pasa nada. ¿Voy yo vendiendo como ser feliz? Porque entonces sería yo feliz y sería Laura Llanes. Yendo al Primark tres veces por semana. Pero no, entonces, ¿por qué vendes un curso? Por 4.000 euros. Diciendo cómo ser feliz. Todos los puntos para ser, vamos. Es que es el líder de una secta. El vetero, Funko Pop. Es Charles Manson, te lo digo. Si quieres, puedes. Si quieres, puedes. Porque también hice un vídeo sobre los gordos. Es que los gordos están gordos porque quieres. Porque si quisiesen estar delgados, estarían delgados. Y qué mal. Como los odio. Qué circo de tío, eh. Sí, que vive en el 2010, sí. Sí, sí, sí. Y este curso que hizo, que se filtraron las estas. Sí. Y era él hablando, rollo podcast. Esto fue como antes de que el podcast dieron el boom. Y era él, porque a mí una vez me contaron que un abuelo dijo a su nieto, mira esta foto, que no sabes dónde la han sacado. Descubre dónde fue sacada esta foto. Y entonces el nieto se pasó tres meses descubriendo, investigando dónde habían sacado la foto. Y resulta que la habían sacado en el descampado de su casa. Y entonces el nieto le dijo al abuelo, pero puto viejo carcamal, me has hecho estar tres meses haciendo el fin. No le dijo esto. Pero por ponerle un poco de fantasía. Te voy a meter una paliza. Y entonces dijo al abuelo, pero nieto, lo que importa es el viaje, no el destino. O sea, que has tenido a un niño tres meses haciendo el reículo, preguntando a todo el puto pueblo, y al final ya él descampado detrás de tu casa. Es que vamos a ver. Además, joder, si hubiera cambiado, él ya tenía ahí un público, ¿no? O sea, podía haber ido a mejor, ¿no? A mejor J.P.L. Rojo, no. No puede. Está condenado. Yo creo que él nunca va a poder ser feliz por ser quien es. Pero ya la gente tiene público él, porque ya está súper out, ¿no? Yo soy el público de todo el mundo al que odio. Y soy la mayor fan de la gente a la que odio. Pero no, tiene público, ¿no? Empezó a hacer los voy a por ello en reels de Instagram, pero era en plan... Voy al gimnasio y tengo ganas de fumar, pero no fumo porque lo he dejado, porque dejar de fumar es de buenos y fumar es de malos. Y voy al gimnasio y saco a mi perro y vuelvo. Claro, como ahora no tiene tres personas a la que explotar. Tu vida dices que sí, que ya te hayan comiendo tu comida vegana. ¿Qué era, vegano? Él. Sí, igual en su momento, igual. Vale. No, él hizo un intento. Vale. Pero luego, vamos, se metió unas pizzas entre... Pizzas con carne entre pecho y espalda. Que entonces dije eso en plan, chico, en fin. Y luego su hermano estuvo en la voz, lo decía yo. ¡Oh, oh, oh! Y su hermano en la voz. Tengo que hacer yo un vídeo de esto. Que cantó... ¿Tú lo has visto? Radioactive. Parece que estoy hablando a la nada, no hay una persona ahí. Radioactive, versión metal, como... Que Imagine Dragons es un grupo que es una burla. Es un grupo de personas que llevan camisas de Maga Cuarta del Prima de Pink Flamingos, de flamencos. Que es un grupo para gente con camisas del Prima de flamencos. Vamos a decirlo todo. Y cantó eso. Cantó eso, rollo metal. Antonio Orozco se dio la vuelta. Pues tiene... Hacen tanta luz otra vez. Pues tiene una voz muy calentita, mi arma. ¡Pum! Le dio el pulsador. En fin. No me recuerdo. No cantaba mal, ¿no? A ver. Mal no cantaba. Lo que pasa es que es un ridículo. Ya, es que se lo cree demasiado. Sí. Y como... Y su hermano ahí... Su hermano estaba ahí como... Y digo yo... J.P.L. Rojo debe estar... Que no puede más. Porque el que ha ido a la voz de su hermano. Ya. Cuando él es el que empezó cantando y todo eso. ¿Era conocido su hermano así, o no? Sí, salía en los septiembre 13. Ah, vale. A ver. Es conocido si estabas en la secta de septiembre 13. Sí, o no. Salía ahí. Tenía un grupo de emo que estaba medio guay. Y cantaba medio bien. Pero luego se fue a la cosa de la guitarrica de la fuente de... No sé qué. La guitarrica de la fuente quiere decir guitarra como acústica. No... No escucho a esa persona. Pero ves, es que yo sola tengo tanto odio que me salen nombres que ni odio. Me encanta. Y con el rollo así, guitarrita, cantautor, no sé qué. En fin. Venga, vamos a dejarla en el J. Vale, más nombres. Vamos con otras. Qué divertido. Es que es buenísimo. ¿Qué te pasa con Ana Milán? En un vídeo tuyo que veo que te están preguntando, pasa por detrás. Te he visto. ¿Qué? A ver si luego lo busco. Y digo, mira qué cosas. Y pasa por detrás. Y tú estabas ahí hablando. ¿Pasa por detrás? Dios, como si te pasa un dementor, ¿no? Que te chupa el alma. Pues a ver, Ana Milán, yo la conocía de física o química, pero nadie le echaba cuenta hasta que empezó a hacer directos contando cuentos de Navidad, porque era todo mentira, en la pandemia en Instagram. Ay, es que ¿por qué tengo que poner acento andaluz de cada persona que me burlo? Conte un gallego del chocas o... Ya, es que no se hace el acento gallego, eso lo sé. Esto es un juego. Esto es un puto juego. Esto es un juego. No, sale vasco. Pero bueno. Que a mí me dicen que se me ha quitado el acento vasco. Ya. A mí me dicen que yo no tengo. Sí que tienes. Yo sí que tengo, ¿no? Porque no quiero que se me quite. Ella tiene. Mira. Esto está mojado. Qué frío. Qué frío. A casa. Es un loro de Donosti que habla, loro de Rizzo. Me dice siempre, tú eres vasco, si siempre estás ahí con chamarra. Y yo, pues tengo frío, ¿qué quieres que haga? ¿Tú de dónde eres? Ah. Digo, a ver si va a ser andaluzio y me va a pegar un tiro en la frente cuando me levante. Dios, ¿eh? Lo que he conseguido aquí. He juntado. O sea que me captura eso ipsofacto. Y va a pasar, ¿eh? Porque estaba hablando así. Seguro que estaba ciega. A ver. A ver, te casi un rato. Parece que me he metido un trippy. A ver si pasa. Tiene que pasar, ¿eh? Ah, vale. Está ahí ya. Pero ya ha pasado antes. Porque antes estaba aquí. Ha habido un corte y ya está ahí. En la cabeza. A ver, por lo desde el principio. Creo que se va a mover un poquito y creo que igual sale por ahí. A ver. Pero bueno, ya. Qué tía. Yo pensé que te ibas a girar de decir, meh, no sé qué. No, porque esto fue antes de la pandemia y yo antes no la odiaba. O sea, me daba igual. Ana Milán, qué tía. Ah, listo. Es al principio de todo que lo he visto. Ay, tengo que sacar esa captura. Sácame esa captura, por favor. Lo voy a subir a Instagram viva, te lo digo. Ana Milán, ¿eh? Es la entrevista. ¿Qué opinan Dulceida, Alba Carrillo y Alison Ekman de Soy una Pringada? Pues que me te dieron una paliza, seguramente. Ana Obregón también le preguntan. Y luego, bueno, pues no sé, a ver qué tal lo hace. Pobrecita. ¿Qué ha pasado? Ya. Es un icono de este país. Otra que sí que se quiere piti suiza. Ya, un menos mal. Ya pasó. Uy, hay un loro. ¿Tú conoces al loro de Donosti? Que se llama el loro Berritsu, que habla. Y dice, ¡qué frío, qué frío! A casa. Y bueno, es un loro listísimo. Ahora hablamos de Ana Milán. Pero otro nombre. Loro Berritsu. Es un loro listísimo. Que, claro, yo digo, ¿no? Los loros repiten lo que oyen. Pero, ¿cómo es posible que el loro ve a un señor pasando por la calle? Porque él vive en la terraza. Veo a un señor pasando por la calle. Y él relaciona el concepto si le diga, ¡agur, señor, agur! ¿Eso qué es? Y también escucha unas campanas de las fiestas del pueblo. Dice, ¡campanas, campanas! Y empieza a bailar. Y luego escucha un guau guau de un perro real. Y dice, ¡chacurra, chacurra! Que chacurra es perro. Es el loro, ¿eh? Loro Berritsu. Lo carga el demonio, te lo digo. Búscalo en YouTube, Loro Berritsu. Y de repente... Espérate, que no acabo con el Loro Berritsu. Es mucho más interesante que Ana Milán. Bueno, la de hoy va a ser la más larga y ya la vamos por sentado. Y el Loro Berritsu se caga. Y de repente, como la dueña le dice, ¡te has cagado ahí! Y el loro mira su propia caca y dice, ¡uy, te has cagado ahí! ¡Sucio, cagón! Y ya podemos hablar de Ana Milán. Esto era el clickbait para que la gente entre al canal de Loro Berritsu. Vale, empieza a hacer los directos y tú... En la pandemia. Yo alguno empecé porque digo, joder, ¿qué tienen esos directos que todo el mundo está hablando? ¿Qué tienen? ¡Mentiras! Eso es lo que tienen. Pero está todo el mundo enganchado. ¿Cuánto por ciento de la población es una persona Funko Pop? Él, 89%. Una persona Funko Pop es una persona muy básica. Sí, luego le iba a preguntar por Funko Pop. Ah, vale. Entonces, claro, ¿no? Pues que te haga gracia Ana Milán es como el comer, follar y robar. Tenía alguna frase guay que decía, a mí me gustó la de, te faltan tres estos para el kilo, o tres patatas para el kilo. Eso no lo dice ella, eso lo llevan diciendo las abuelas toda la vida. Ya, pero reírte con los directos de Ana Milán es una cosa muy primaria y muy prehistórica. Que es que ella dice, no lo voy a hacer con acento andaluz. Ella es andaluza, además, igual. No, uy, solo le faltaba. En plan, soy Ana Milán y encima soy andaluza, well. Y la voy a hacer como habla ella. Conté una anécdota de un taxi. Pues yo una vez me monté en un taxi. Que habla como si estuviese en una peli porno todo el rato. Y el taxista me re... No, como que alguien le pidió un autógrafo. Alguien me pidió un autógrafo. Y me dijo su nombre, pero yo entendí mal. Y le puse... Te jodí la garganta hacer esta voz, eh. No sé cómo lo hace ella. Porque evidentemente es una voz... Lo haces bien, eh. Ya, es una voz que finge, no es un voz real. Y yo no entendí el nombre y le puse... Vaca. Y como ella estaba gorda, pues hace gracia. Algo así era la anécdota, ¿no? Sí, tienes razón. Que es como para un público muy general y cuando más... Para un público que está esto de estar por debajo de la media. Intelectualmente. Está de Amador Rivas, de ese estilo. Exacto, que tiene un CI de 89, por ejemplo. Que yo tengo uno de 95, eh. No me voy a hacer la guay. Yo también estoy un poco por debajo de la media. Sí, también me ha propuesto. Muchas gracias. Pero eso. Entonces, ¿qué no me gusta Ana Milán? Que es una persona Funko Pop y es un referente de los Funko Pops. ¿Y qué han hecho? Levantarla. Porque ella dice... Se ha hecho una serie de ella, ¿no? Dos temporadas y un podcast. Y en el podcast me jade. Porque yo en el vídeo de los Funko Pops dije... Ana Milán es un Funko Pop. Y ella... Yo creo que no habrá visto mi vídeo ni nada. Pero es verdad que en su podcast ha salido un clip de... Pues de una tía que llama y dice... Es que no me gusta el tío con el que me lío porque tiene Funko Pops. Y ella... Es que si él te dijo que tenía Funko Pops... Es porque tenía Funko... Qué bien lo hago, eh. Es porque tenía Funko Pops. Y punto. Y como que habla un poco mal de los Funko Pops. Y digo... ¿Por qué hablas mal si eres tú, no? Pregunto. Venga, vamos para que la gente lo entienda. ¿Qué es para ti un Funko Pops? A ver, un Funko Pops... Ahora me dice tú. No, tú no. Es un muñeco que tiene la cabeza muy grande. Pero mi concepto es Funko Pops. Son los típicos que vienen en cajas que están en el FNAC y que la gente los decora. Luego te preguntaré con o sin caja. Hay gente que los deja pues de series, de cantantes. Las tucus, ¿sabes quiénes son? No, te voy a ti pero no sé quiénes son. Son unas lesbianas de Sevilla que son increíbles. Hacen unos tiktoks de ver muchos Stranger Things. Y una hace de abusón. Es que las tucus son las personas Funko Pops. Y otra hace de Once. Y como que el abusón le dice a Once... Pues te robo el móvil. Ellas sí que son andaluzas. O sea, lo estoy haciendo accurate. Le dice, pues te robo el móvil. Y la otra dice, tú, abusón, tú no te cansas. Y le hace así. Y la otra como que se cae para atrás, no sé qué. Entonces es una cosa muy justicia social de, mira qué mala, que la roba el móvil y de repente la tira al suelo y se hace justicia. Pero que para ti, ¿por qué no te gustan los muñecos en siglo I? No me gustan porque son una puta aberración. Que por cierto, Mimi los tiene. Pero ella se lo paso porque me cae muy bien. Yo no tengo nunca más. O sea, no le he visto el sentido porque es que... Tú tienes cinco Pops. Sí, uno. Bueno, uno. ¿De qué? ¿Y de qué es? De Haru. Bueno. Pero es que yo nunca lo he visto porque... Igual no te tengamos una paliza al acabar. Porque no veo que se parezcan a nada. O sea, es... Claro que no se parecen, si son un circo. Pero bueno. Este es Harry Potter, bueno, porque tú me lo dices. Claro. Este es Ron Weasley, bueno, J. Pelirrojo. Pero si es un cubo así grande con dos ojos negros, ¿qué se va a parecer? Pues bueno, resulta que yo, una vez se me ocurrió. Claro. Una persona básica es una persona que tiene Funko Pops. Entonces dije, persona Funko Pop. Hice un vídeo, pues... ¿Quiénes son las personas Funko Pops? Está muy bien. La gente que va con su novia al Tagliatela para celebrar el quinto aniversario. Tú no eras eso, ¿no? Tú vais a un vegano, vais a un vegano. A mí me queda el Tagliatela pero de forma irónica. Que sé que está todo congelado, pero es que me encanta la miseria y por eso voy. Voy de forma irónica, no de forma Funko Pop. ¿Qué más personas son? Más personas. La gente que llevan sudaderas de Stranger Things. La gente que va a la FNAC a vestirse de la FNAC. En plan, como quien va al Zara. Voy a la FNAC a ver qué hay de ropa para comprarme. Una camiseta de Stranger Things. Una camiseta de Simba. Star Wars. Star Wars y tal. ¿Qué más? La gente que sube una foto de sus cañitas en la terraza. Aquí sufriendo, ¿no? Hijo de puta. Te doy una paliza. Es un poco con el cuñado, ¿no? Con el cuñado, pero por ejemplo las mujeres también pueden ser Funko Pop. Las mujeres es difícil que sean cuñaos. Pues Ana Milán es un Funko Pop. En plan, ella siempre hace vídeos de... Yo qué sé, me invento. Bueno, la gente que va por la calle y anda muy lento. Que esto, un amigo que tengo que se llama Junior Gile de Instagram, que es muy gracioso. Seguirle todos. Lo hizo muy bien la imitación. En plan, la gente que va muy lento por la calle. Así hace mi amigo Junior Gile hace. Y, ¿por qué no puedes ir más rápido? He pasado de Junior a Ana Milán. ¿Por qué no puedes ir más rápido? ¿Por qué vas tan lento? La gente que va lenta por la calle. La gente, la gente, ¡ay, es verdad, es verdad! La gente que va lento, jaja. Un millón de visualizaciones. ¿Qué le vamos a hacer? Pues eso, Ana Milán es una persona que es un Funko. Además tiene la cabeza exageradamente grande. Y es un Funko literal. Entonces, ella hizo una serie, ¿no? Le hicieron una serie como... Voy a hacer una serie de las anécdotas que conté en la pandemia. Que son todas mentiras. Y en la serie, pues ella en plan, de repente la deja el marido. Y tiene una cosa muy Funko Pop. Que es que ella intenta ser icónica todo el rato. Entonces la deja como se van a casar y la deja el novio. Y ella baja la alimentación de abajo. Con el vestido de novia puesta, con los guantes de fregar. Y empieza a sonar Bad Romance de Lady Gaga. ¡Qué miedo me da pensar en lo que se ha dejado a tres media en pagar esa canción! Dáselo a los niños de África, que tendrá mucha más valía. Y sale ella con Bad Romance. Y dice, fumando así, con el rímel corrido. Esto lo hago. Esta frase, igual lo de Ana Milán antes lo he hecho mal. Pero esta frase me sale. ¿Tienes un boli o algo para hacer el cigarro? Sí. Es que si no me meto en el carácter no me sale. Muchas gracias. Lo voy a chupar un poco. Luego lo desinfectas. Otra más. Hay muchas pausas. Voy a venir a la cámara. Es muy importante la pausa. Porque está haciendo el building up para la frase. Yo de mayor quiero ser Lady Gaga. Guapira y se acaba. Hace eso. Y yo de mayor quiero ser Lady Gaga. Chica, tienes 56 años. Como que de mayor. Que está muy bien. Que todos nos vamos a hacer 56 años. Y tener la idea de dónde estás. ¿Y yo de mayor? ¿Cómo? Ya eres mayor. Lo vamos a hacer todos. Y tú la conoces. ¿Estás con ella? Igual he coincidido lo de la captura en algún sitio. Pero no recuerdo hablar con ella en ningún momento. Igual le consta que muy bien nos va a caer. Claro. Y voy a contar una anécdota. Que dirás. ¿Has puesto en práctica el odio hacia Ana Milán? Es un vídeo que la salgo editando. Perfecto y maravilloso. Y también yo antes de odiarla ya hice una cosa que huel. Lo voy a contar. Esto lo conté en un podcast pero era live y tampoco tuvo mucha repercusión. Yo creo que nada es entero y que lo conté. Yo en una carroza del orgullo de 2018. Los Javis me invitaron a la carroza. Y caballi estaban todas. Estaban todas las de OT. Estaban a Milán. Estaban los Javis. Estaba Bryce. Estaba tal. Todo el mundo. Y de repente pasan las horas en la carroza. Una carroza yo pensaba que era media hora. Y son cinco horas. Que es un puto coñazo. Desde aquí os digo. Si os invitan a una carroza. Id por la fantasía. Pero no volváis a ir. Yo no he vuelto a ir a una carroza. Y resulta que yo de repente veo en el suelo de la carroza. Que está hecho un circo. Y que no puedes ni moverte. Veo 50 euros tirados. Y digo. Hostias. Yo que he sido pobre como las ratas. Que estos 50 euros resulta que eran de la madre de un niño con cáncer para el tratamiento. Sorry. Y yo que lo digo. Hostias. 50 euros. Le digo a mi amigo. A mi amigo Milo. 50 euros aquí que me he encontrado. No sé qué. Y me dice Milo. Buah. Pues están preguntando. Porque resulta que Ana Milán ha perdido 50 euros. Y yo. Pequeñas mentirosas. Y me quedé los 50 euros. Y la gente preguntando. Y yo. Ha perdido 50 euros. Joder. Qué putada. No. No sé nada. No sé qué. Los 50 euros ardiendo aquí en el bolsillo. Prendiendo fuego. Sí. Para ella que será el 50 euros. Claro. Para mí en esa época. En 2018. Increíble. Si lo ve ahora te los va a reclamar. Uy. Sí. Claro. Eso ya ha trascendido. Han pasado cuatro años ya. Y nada. Y resulta que luego. Este que Sada le robó 50 euros a Ana Milán. A ver. Me encontré los 50 euros. Porque tú sabías de quién era. No. Yo lo supe después. Le vas a quitar la ilusión a una pequeña niña de Baracaldo. Que lo ha pasado muy mal. Yo te entiendo. Yo me lo sabré. Claro. A ver. Es como. El típico dilema. Te encuentras una bolsa con 100.000 euros en medio de la calle. Te la quedas o la devuelves. A ver. Si es de alguien que lo necesita. No. Pero. Sería de Walter White de Breaking Bad. Sí. Claro. Pues evidentemente me la voy a quedar. Que luego me vienen a romper las piernas. Pues tengo 100.000 euros. Y menos dos piernas. Pero bueno. ¿Por dónde iba? No. No fue un robo. A ver. Well. Yo me encontré los 50 euros. Ya iba con la ilusión de que tenía 50 euros más. Claro. No te iban a quitar la ilusión de una niña. Me entero de que se hundan a Milán. Pues no haberlos perdido. Pero es que luego. Aquí no acaba la cosa. Luego voy. Claro. Bajo de la cruz del orgullo. Se acaba. Voy hacia mi calle. No sé qué. Y entro en una tienda. De estar de suvelins de Madrid. A comprarme una botella de agua. Porque tip. Para blanquear dinero. Lo que tienes que hacer es. No está bien quedarte los 50 euros. Porque son dinero en negro. Son. Son un dinero hurtado. Que suena mucho mejor que robado. Y entonces lo que tienes que hacer es comprarte. Esto tiene mucho sentido. Comprarte una cosa de yo que sé. Un euro. Y tienes 49 euros limpios. Claro. Que yo le doy al coco. Que soy de barrio. Entonces. Fui a comprar una botella de agua. Plot twist. Señora. Este billete es falso. Otro clip. Y era falso. Esto yo no miento. Ana Milán tenía un billete de 50 falso. Mira. El título es. Soy una pringada. Le hurtó. No ponga robo que me denuncian. Le hurtó. Creo que es con H. Es con H. O cogeo prestado ahora. Le hurtó. 50 euros. Ana Milán. Que resultaron ser falsos. Yo esto no me lo he inventado. Ahora ya no te puedo reclamar. Tú decirle a ella. Sí. Encima que me has dejado aquí un billete falso. Claro. Que te va a reclamar. Ahora ella ha tenido que estar callada que lleva un billete falso. Yo esto no me lo he inventado. Esto lo ha reclamado. A ver. Igual ella no se dio cuenta de que era falso. Claro. También se lo han podido. Claro. Se lo han podido colar. Pues me lo colaron a mí. Y lo tengo en mi casa. En plan. El billete de Ana Milán. Dile que te firme un día. Oye. Pues si no me pega. No contrate un francotirador para que me maten en medio de la calle. Sí. Esto que hemos hablado de fraudar y tal. Y no sé qué. Tú te irías a Andorra. No. Me iría a Andorra. Eso me lo preguntaron ayer en una cosa también. No me iría a Andorra. Que está muy mal el sistema. Está muy mal. Ahora la trimestral nos van a clavar como dice Ger aquí una puñalada. Lo sabemos. Ya. Pues mira. También te digo. Me jode a mí. Porque yo de la declaración de la renta. He tenido que pagar. Pero de lo que he ganado. No voy a decir cuánto. Pero. Me cago en Cristo. Te lo digo. Dije. Me suicido. Dijiste. Vaya hospital y se van a hacer con esto. Sí. Sí. O sea. Dije. A ver. Tengo dinero para pagarlo. Pero era una cantidad que dije. ¿Y si me mato? No. Lo que no está es compensado. Con la nueva gota de autónomos también. Que el que más tenga. Siga pagando proporcionalmente. Menos que nosotros. Pero te digo. Si yo. Que ahora estoy ganando. Buena moneda. Que era puto pobre. Y comía comida educada. Si estoy ganando buena moneda. Pues me jode pagar. Pero también te digo. Si yo tengo que pagar más. Y hay gente que tiene menos. Y. Ese dinero está ayudando. Claro. A la gente que tiene menos. Pues chica. Yo por tener ahora moneda. No me voy a hacer de derecha. Si voy a hacer el circo. Ay. Pues yo no quiero pagar. Pues si tengo. Pago. Chica. Te jodes. El sistema es así. Pero yo no me iría a Andorra. Porque yo creo que el sistema se tiene que destruir desde dentro de España. Hay que meterse dentro y destruirlo aquí. No te vayas ahí. Ay. Porque ahí no pago. Quédate aquí tributando. ¿Y qué piensas de esos youtubers que se han ido ahí? A ver. Lo puedo entender. Porque ellos ganan unas cantidades. Millonarias. Que ganando 300.000. Que te quiten 150.000. Qué pena. No puedes vivir al mes con 150.000 euros. Ya. Entiendo que jode. En plan. Coño. Lo que ganas. Pues te quitan la mitad. Pero coño. Chica. Es lo que hay. Y así. Es que luego. Se supone que este dinero va para hacer cosas para la gente. Y para que vivan mejor. Pero es que luego los políticos hacen así. Hacen un yo con Ana Milán. Y se lo llevan para el puto bolsillo. Entonces me jode. Pero creo que tenemos que aguantar. Y tenemos que encontrar entre todos. Un sistema. Que funcione para todos. Y destruirlo desde dentro. Que yo soy. Que cuando has sido pobre. No puedes permitirte. Pues ¿qué tal Pepe? Pues ahora soy rica y me da igual todo. Y una cosa que me jode. Es eso. Que la gente de repente empieza a ganar pasta. Sí. Y le da igual todo. La clase de donde vienen. Pues chica. A mí nunca se me va a olvidar. Porque sé. Que ahora estoy aquí. Y mañana puedo estar aquí. Buscando la basura. Porque estamos. Esto se dice mucho. Estamos más cerca. De ser vagabundos. Que de. Que diez besos. Y no nos subamos a la parra. Ay. He ganado. No sé cuántos mil de una campaña. Pues mañana puedo estar jodido. Así que no hay que olvidar de dónde vienes. Que mucha gente se olvida. Y hay que tener conciencia de clase. A mí que no me toque los cojones. Los de los vascos. Se nota. Sí. ¿Verdad? Aunque tú y yo el día de mañana nos hagamos ricos. Seguramente no olvidaremos de dónde venimos. Yo lo que. Me compro un Furby. Es 60 euros del Walapó. Ya me está doliendo. A mí me duele. Pero digo. Coño. Ya. Me he pasado toda mi puta vida. Hay que aprender a no sentirnos tan mal. No tenía ni dinero para el metro. Y ahora que me lo puedo permitir. Claro. Pues me compré una chaqueta al Kanye West. Pues me la he comprado. Y. ¿Qué más personas son Funko Pops para ti? Funko Pops. JP Lirrojo es muy Funko Pops. Laura Llanes que es una youtuber. Es muy Funko Pops. ¿Quién más? Así como. Todos los Cayetanos en general. Los Cayetanos tienen un punto de maldad. Que no es hasta que son básicos. Pero tienen esta maldad. Que igual una persona Funko Pops. Pues no llega. Vale. ¿Más Funko Pops? ¿Quién sería? Vale. ¿Más Funko Pops Laura Llanes? ¿Broncana sería Funko Pops? No. Porque tiene ese. A mí su humor no me hace gracia. Pero tiene ese punto de humor que dices. Bueno. Se sale un poco de la norma. Te pregunto uno más. Que para no ser todo malo. Un nombre más. Virutas. Ay. La tía. Virutas es mi gato. Pues Virutas. Es la razón por la que no me he suicidado ya. Porque a veces pienso. Pues me mato. Y digo. ¿Y qué hace la Virutas? Pregunto. Pues estaría muy triste. Y nada. Virutas. Lleva conmigo desde que tenía yo como 15 años. O sea. Ella tiene 14 años. No, es mayor, ¿eh? Bueno, pero parece una cría. Está la flor de la vida. No se va a morir jamás. Antes me muero yo. Y nada, Virutas. Pues un amigo le trajo una alfombra que es como de pueblo. Y yo me inventé. Que no sé si ya he pasado la línea de persona muy creativa a loca directamente. Pues me invento que ese es su pueblo. Se llama Pueblo Tomate. Luego los peluches que tiene son los habitantes de Pueblo Tomate. Hay un loro que quiere hacer de Pueblo Tomate una zona de cruising. Que es gay el loro. Es valenciano. Normal. Y luego están los furbis que son gays. También. Se instaló un tren chuchú. Y esa es la vida de Virutas. ¿Has pensado que con 14 años? Yo se me fue con 12 y también estuvo toda mi vida. Oye, no me digas eso. Lo tengo sin... En la entrevista de Inés Hernán me pongo a llorar también. ¿Me voy a poner a llorar yo? Pero claro. En ese momento cuando llegué, ostras. No, pero la llevo al veterinario. Dicen que está muy bien. No tiene ningún problema, tal. Y ya está la flor de la vida. Si yo le compro un láser y ya corre. Para que luego digan que le trata más. Mira lo que le quiere. Claro. Y tiene un montón de fans la tía. Vale. Venga, vamos con el último bloque. El de personajes. Lo mejor dicho. Luego Virutas. Y ahora vamos con series. Siempre he preguntado a la última. Series y música. Vamos a adelantar ya las series. Vamos con primero las series favoritas. Que tenemos en común. Vale. Lost. Que me lo meto por entera. Las seis temporadas. Y quien no lo vea... Mira, yo siempre digo... Es que es muy larga. Es que la primera es muy lenta. ¿Dónde está Lost? Te pagaría ahora mismo. 5.000 euros para intercambiarme el cerebro y verla por primera vez. Yo te digo. Y además antes que se veía como ibas comentándolo capítulo a capítulo... Cuando empiezan el mensaje de la francesa en la radio. Me quedo yo. A ver, es verdad que la primera temporada es flojilla. O sea, le falta ritmo. ¡Flojilla! Es un poco... Pues es increíble. A mí me engancha desde el segundo. Desde John Locke mirando para abajo, para ese túnel. A ver, si la comparas con la segunda, pues la primera es una mierda. Y ahí es como... ¿Qué cojones hay ahí dentro? Pues la primera hay momentazos. Primero, el avión, que fue el piloto. El piloto no del avión, el capítulo más claro de la historia, por cierto. Ya, es verdad. Sí, sí. Que desde aquí quiero publicitar un podcast que tiene un amigo mío que se llama Javi, que es Perdidas Podcast, que es un recap de todos los capítulos de Perdidos. Y a veces voy yo de invitada y comento. Que me llevan a mí, yo quiero ir a eso. Que igual, si sabes, siempre busca invitados. Si sabes que eres fan, le comento y que te lleve. Siempre en la turra me dicen, deja ya de hablar de los... Pues se lo voy a comentar. Y te dejas coger el... ¿Qué capítulo quieres comentar? ¿Este o este? Siempre que pasa el de Charlie me pongo a llorar como una madalina. Pues yo, ahora va a hacer la nueva temporada y he elegido el capítulo de Tricia Tanaka ha muerto. Que es la tercera temporada. Que va sobre Harley y todo. Sí. Wow. Pero, pues, cuando van el mensaje de la francesa, cuando aparece la francesa. ¿Cuál es tu personaje favorito? Mi favorito es... Yo favorito es... Yo siempre empiezo una serie y quiero ir con alguien. Para que, digo, voy a ir con esto hasta el final. No. Soy él. Yo soy Tim Sawyer. Yo también. No es mi favorito, pero me encanta. Pero es que tú tienes muy personalidad de Jack. Sí. No, no, no. Pero no. Un poco sí, es verdad. Pero era como demasiado siempre salvar todo. Tú tienes que hacer que sí, Jack, que sabemos. Siempre hay. Yo llevo todo a mis espaldas. La evolución de Sawyer. De ir como el malote y acabar ahí con Juliet. Fua, precioso. Y cuando se descubre que le llevamos llamándose hoy en toda la serie, cuando se descubre, aparte del nombre, se descubre que él se puso el nombre por el que mató a sus padres y de repente el que engaña a sus padres es el padre de John Locke. Descubre que es el padre de John Locke y mi capítulo favorito diría que es, bueno, cuando se ve que John Locke era paralítico. ¡Wow! Y luego cuando se ve por qué se hizo paralítico que el padre le tira así. Estamos haciendo spoiler. Bueno, no te vas a acordar. Te juro que te pagaría 5.000 euros por un bizú si me pudieses intercambiar el cerebro, pero ahora mismo. Joder, no sé cuál sería mi favorito. ¿Alguno de acción de Sawyer me flipa? La muerte de Charlie, es que no es mi favorito, pero es que la he tomado marcada con Desmond. Yo no puedo superar, ¿eh? Not Penny's Boat. ¡Qué fuerte! Le está muy guay el episodio de cantando esto con su hermano en el estudio, que hacen la canción, que es preciosa. Sí. Y cuando está con el anuncio, la canción de los bebés gigantes. Sí, o lo de Wonderwall, tío. En el puto Londres y aparece que aparece el otro. Bueno, cuando aparece Desmond. Andrea Compton le encanta Desmond. Sí, sí. Su gato se llama así. Desmond me encanta lo de... Yo lo suelo usar de nos vemos en otra vida, colega. Cuando se encuentran corriendo y cuando ya... Es que es icónico. Sí. Estamos hablando no de ahora, es que es 2003, 2004. Y Faraday, el de... Eso te iba a decir que después mi personaje... No voy a hacer spoiler por respeto a él. Después mi personaje... Faraday o... Sí, Miles. Qué fuerte. Miles me gusta mucho también. Sí. El hijo de... Ya, qué fuerte. Y John Locke me gusta mucho. Esta cosa, de hecho, hay un capítulo que se llama Hombre de Fe, Hombre de Ciencia. Que es Jack. Esto en Perdidas Podcast lo hablan mucho y hacen... Bueno, te encantaría. Hacen un análisis que flipas. Y es Hombre de Fe, que es Locke. En plan, hemos acabado en esta isla. Hay que tener fe, Jack. Claro, teníamos que acabar aquí. Porque... Y dice una cosa muy cierta Locke, que es la isla te da lo que necesitas. No lo que quieres, lo que necesitas. Porque qué le dio la isla a Charlie. Las vírgenes con heroína adentro. Claro. Y para qué necesito esto, Charlie. Para ver que él era lo suficientemente fuerte como para recaer y volver a salir. La gente que dice, vaya final de mierda, no he entendido la serie. Mira, chica. No te entiendes a ti mismo y tienes un IQ de 52. Ahí me pide un final fantástico. Se cierra todo bastante, ¿no? Pero es verdad que con las distintas... Tápate los oídos. Líneas temporales. Sí, te haces un lío de la... Claro. Yo ahí a Andrea le dije, explícame un poco porque yo ya me perdí. Yo... Luego vendiéndolo otra vez ya entiendo. Yo el concepto del tiempo lo tengo muy presente y entiendo muy bien la cosa de... La constante. A mí me encanta la... La línea temporal. Sí. La constante es una cosa guapa. Sí. Cuando empiezan a sangrar de la nariz, qué cierto. O sea, qué bien. Y ya cuando empiezan con todo eso... El capítulo del quejar... El de Tizia Tanaka muerto es el capítulo del quejar... No. Es anterior, pero bueno. El capítulo del que Harley crea un parque de golf en medio de todo el drama. Esa es una de las mis escenas favoritas tirándose con la furguesa azul. Es increíble. Eso es fe también, ¿eh? De que arranque... Sí. El capítulo de Harley que se ve que estaba en un psiquiatra. Ah, sí. Qué fuerte, ¿eh? Y sale el otro. Y luego ahí hablar con él y no sé qué. Y Jack ve a su padre en la isla. Y de repente el ataúd estaba vacío. Ya, ¿qué cojones era eso? A ver, es que yo, de perdidos, tengo un análisis como muy deep. Sí. Te lo cuento. ¿Crees que pasó lo en la isla? Que el tiempo no es una cosa lineal. Lo hemos inventado nosotros también, claro. Ya, pero el tiempo nos lo pintan así, ¿no? O sea, el pasado, el presente, el futuro. Pero el tiempo realmente es, imagínate, los puntos de aquí, de estos, como se llaman, de estos manteles. El tiempo es así, aquí hay una realidad temporal, aquí hay otra, aquí igual estamos en 1800. Y nos juega con eso, ¿con qué hubiera pasado si el avión nos hubiera estrellado? Aquí estamos en 2030, aquí es el presente, aquí tal. Entonces, perdidos, juega con eso. En plan, está la línea temporal, que es la que nos cuentan del principio. De que se ha caído el avión de verdad, ¿no? Pero luego está en el que llegan a Los Ángeles sin un accidente. Claro. Luego está en la que de repente, yo qué sé, no sé si pasó así, pero que Harley nunca la han metido en un psiquiátrico. Ajá. En la que Jack nunca pudo salvar a la gente de la isla. Diferentes posibilidades, ¿no? Exacto. Y claro, es una rayada porque nos la cuentan todas a la vez. Claro. Entonces dices, teniendo en cuenta nuestra mente de cubo, que solo hay una realidad, que es la que está pasando y solo existe esta, te raya la cabeza, pero es una analogía de cómo funciona el universo. No hay una línea temporal, hay infinitas. Vale. Entonces es una analogía y también que el universo te manda señales y te da exactamente lo que necesitas en cada momento. Es cuestión de fe ya. Yo soy Locke, claramente. Yo tengo una frase en el cuarto de no me digas lo que no puedo hacer. Me encanta esa frase. Cuando la dice y de repente se ve que está en sí a ruedas. Increíble. Entonces creo que es una analogía de lo que es la vida y el universo. Y es una cosa muy deep que puedes quedar de loca muy fácilmente. Pero creo que tiene sentido. Vamos a, por fin, a alguien que odia como yo. A Friends. Odio Friends. En su momento me ha hecho gracia, lo reconozco. Chandler es un personaje que sigo guardando con cariño y que parece un personaje guay y que me hace gracia. Pero todo lo que se ha hecho. Friends, la mejor serie de la historia. ¿Cuál es peor los fans de Friends que Friends? Friends realmente no tiene la culpa. Son los fans los que tienen la puertita, el marquito este, no sé qué. Que Mimi también lo tiene, creo. Pero en ella no tengo nada en contra. Le permito. Y es que, sí, son más los fans, de repente la colección de Primark con Friends, como que ella es una cosa... Una manta de Friends. Que te da rechazo, ¿no? Laura Jan es que es una youtuber que sigo muy básica, muy Funko Pop, que es súper fan de Friends. Es que es de Funko Pop, si yo creo, ¿no? Sí. A Chandler me parece un personaje que está muy guay. Pero... A ver... Vale, vamos con otra buena. Aquí no hay quien viva. Es que yo me sé los diálogos. Es que el otro día yo hice un podcast, había un amigo sirviendo unos vino. Y yo dije, tinto, ¿verdad? Y la gente lo pilló. Buah. Esas referencias. ¿Y cuál es tu cómic de lo favorito? Yo lo tengo claro. Eras un famoso. Sí, ¿ese cuál era? El de que hacen la boda en el restaurante nuevo de Lucía. Ah, sí. Que se van todos los vecinos ahí. Es que tiene... Buah, buah, buah. Es el más visto, creo. Ahí son más vistos. Que la chunga lleva una camisa de raso verde. Y que le puesta a Mariano. A ver, sonreír. Patético. Sí. Pues el mío será suena de miedo. Ya. Increíble. Cuando llaman al exorcista. A Juan Cuesta le ponen pasos de fondo en un cassette y el... ¡Hostias! Sí, sí. Yo más de los nuevos. ¿Tú lo has visto? Increíble. Quiero... Mi siguiente objetivo. Estoy ya ahí tanteando alguno. Algún actor que haya pasado por la que me quede vivo. Pues yo estuve de fiesta con Mariano Alterio. Ya, esa la tengo apuntada también. Es muy maja. Es muy guay. Sí, no tiene pinta. Y baila como Belén. Sí. De repente la vi yo bailando fangoy en plan... Y dije, es Belén. Tiene momentazos, ¿eh? Ya. El José María. Si estuviese viva Marisa... ¡Buah! Ya. Y yo siempre digo que soy José Miguel. Ya, eso te iba a decir. Que tú te sientes con... ¿Tú quién eres de todos? Yo quería ser como Roberto. Yo lo veía de pequeño y quería ser como Roberto, la fija, no sé qué. Pero luego ahora, viéndolo ya desde esta perspectiva, creo que me... De todo lo que hay es que son todos muy heterogásicos. Pues creo que me identifico más con Pablo. Porque es el que cuando dicen todas las heteradas pone un poco de... ¿Pablo o Paco? Pablo, Pablo. No, no, Pablo. Que a su hermano le dice, este es un gañán infantil, no sé qué. Sí, Pablo es muy guay. Yo creo que entraría ahí en Pablo. Me encanta que sea una serie tan costumbrista y que haya llegado tanto. A mí me ha dado la vida y me ha salvado la vida muchas veces. Y para su época creo que, joder, la reivindicación de Mauri es brutal. Porque no solo eran gays. Eran gays y tenían su propia vida y sus propios problemas. Además, el aceitunazo. ¡Qué rica el aceitunalfaro de sabor sofisticado! ¡Olé! Creo que nos van a pedir un poco de queso gay. Y no nos queda. Yo me tuve una pastilla gay. Se salen todos. Y las tres señoras... Sí. Yo siempre le dije a Mimi, no sé quién dijo, ¡Wow, Penny! Ojalá que lo hagan. Y ojo, yo creo que ya lo han pensado alguna vez. Que cuando pasen unos años, que Lucía, Belén y Carmen, por ejemplo, hagan ya de señoras... Que hay una ensoñación en Aquí no hay quien viva, que salen ellas. Ah, y que le dice, tú vas a ser como yo. Entonces, ojalá hagan un remake de ellas ya mayores. Y a lo tonto es una serie costumbrista de jajas, pero sueltan unos facts. ¿Te acuerdas del capítulo en el que Vicenta y... No, sí, Vicenta y Concha vienen con un abrigo de piel. Es que he dejado la casa al banco. Sí. Y Marisa, que es vasca, que se le nota, dice, ¿y qué te crees? Que te van a intentar matar. Y dice, un banco no va a pagar más cuando puede pagar menos. ¡Toma! Eso es completamente real. ¡El de fresa ácida! Es que has ido a topar con un titán de Aquí no hay quien viva, que me lo sé todo. O sea, podemos estar aquí hablando... Me he comprado también la ilustración. Ahora está sacando ilustraciones. Y tengo una en el cuarto. La de que está así Emilio. Y dice, Ramón y Cajal. ¿A mí qué va a ser Ramón y Cajal no me? Y hay un chico que se llama como Iván Ramonosky o algo así, que ha hecho unas cartas del tarot de Aquí no hay quien viva. Sale el loco que sale Mariano cuando está desnudo con la sartén. ¿A ti quién te gusta esa parte de...? Me encanta José Miguel. Me gusta mucho Marisa, porque se le ve lo vasco. Sí. Y me gusta mucho Paco también. ¿Paco, eh? Sí. En plan obsesionado con el cine, cuando hace la película. Dice, esto es cine de autores, cine maverité. ¿Verdad? Todos los años cuando llega lo del orgullo. Sí. Voy que yo lo voy. Y Lucía me gusta mucho también. Belén. Increíble. Que Belén es una persona que está jodida. Cuando, buah. ¿Sabes que cuando se murió mi padre y me dijeron... Esto es dark, pero hace gracia. Cuando se murió mi padre y me tocaron al timbre diciendo, se ha muerto tu padre. Estaba viendo el capítulo de la funeraria de aquí no hay quien viva. O sea, dije yo... Estaba triste, pero en un momento dije, jaja. Vale. Otras... Luego Prison Break, ¿lo pondrías también en top 5 tuyo? De una. De una. O sea, yo lo vi, me pilló pequeña, rollo como con 12 años. Y lo daban en Fox. Que cuando eras pobre, pues a veces te daban un canal invitado gratis, tal. Y yo vi eso. La primera, creo que se equipará a la primera temporada de Prison Break. Yo desde la tercera, cuarta, no he visto Prison Break, ¿por qué no? Ah, yo me lo vi. Y ya sacaron una última hace pocos años. Y ya más mayores. Sí, no está mal. Pero en el momento... Igual que Dexter, ¿sabes? Que la han sacado otra... Que Michael Schofield dice, mi hermano está en la cárcel y le han condenado a muerte injustamente. Y ahora voy a ir a salvarle. Atraca el banco, saca las pistolas, los tatuajes... Buenísimo. Y todos los personajes que hay. A mí me gustan las series con muchos personajes. Sí. Y creo que esa tiene muchas... Sucre es increíble. Tibag, que es el... Tú eres bueno en mate, ¿no? Y claro, todo lo que... Ves que lo tiene todo planeado, en plan... Voy a tener un compañero de celta, entonces le tengo que engatusar para escaparnos, no sé qué. Y también me gustaba, no me acuerdo cómo se llamaba, el que era la farmacia de... El que traficaba con drogas dentro de la cárcel, que al final se acaba suicidando. Estaba... No, era uno que le hacen una putada muy grande y se acaba suicidando. Ah, vale, vale, sí, sí. Y el loco que le ponen a Michael en la celda. Y la referencia al viejo, que el viejo es inspirado en la historia real de... Joder, me vi el documental hace poco. De David Cooper. De David Cooper. Qué fuerte. Hostia, me vi el documental. ¿Tú te lo has visto? Que te molesta. No, pero me sé la historia. Pues me lo veré. Estras, está muy guapo, ¿eh? Y cuando va a morir ya, que están ya escapando, y dice... No eran no sé cuántos millones, eran en doble yo. Y que sepas que... O sea, es el momento que van a excavar por un agujero y les ponen una tubería así. Y van a acabar ahí la serie, pero como vieron que tenía éxito... Así, ¿eh? Pusieron la tubería. Ahí la hostia. Sí. Vale, va bien. Otras que estamos en común, hate, Star Wars y esas cosas. No es nada, ¿no? Eso ni he visto ni pienso ver. Vale, para ellos. Sí. Nos van a criticar. Y me ha acabado Breaking Bad, ¿la has visto? No, la he intentado dos veces. Es que necesito muchos personajes, me aburren dos. Dos solo me aburren. Uy, pero hay un montón. Pero estás enfocado todo el rato en el tío y en el chaval. Es que a mí el tema drogas me tira que flipas, entonces. Bueno, pues si algún día te aburres te la recomiendo. Dexter me flipa. Y esa la he empezado. Sí. Sí. Y la lúa que han sacado después de tantos años, currazo. Muy bien hecha. Sí. Muy bien. Pues la veré. Sí. ¿Y qué más? Es que a mí Lost, ya una vez que la Lost... Ya, es que claro. ¿Qué decir? ¿El Señor de los Anillos te mola? A ver, no está mal. ¿Has visto lo nuevo de Amazon? No. Que les están criticando por el elfo negro, tal. No sé qué. A ver. Es una tierra inventada. Despierta. ¿Y has visto Parks and Recreation, este rollo sitcom, rollo de O-Files? No me gusta de O-Files, ¿no? No. Pues Parks and Recreation está muy bien. Me gustan los memes, pero... ¿Y qué más ellos veo? De repente se me ha olvidado. Me has dicho Lost y me he quedado. Me gustan las series de vampiros, True Blood, esas cosas. Pero vamos, Breaking Bad la acabo de ver hace días. A ver... No eres de la que te lo pones todos los años, ¿no? Las he visto y las disfruto, pero... Ya está. Un copo. ¿Qué casa eres? Yo, Slytherin, evidentemente. Sí, sí. Que me da un poco de crinches todo. Soy esta casa. Te va. ¿Has visto el meme este de... ¿De qué casa soy, Jorge Javier? Tienes 30 años y no tienes para pagar el alquiler. No, yo sería Slytherin. Ese lo muerto también para Jorge Javier. Para alguno. ¿Y tú, Gryffindor? Ja, pepa. Uy, pero si eres de tontos. ¿Sí? Sí, le tienes en poca estima. A ver, encima hago todos los testes esos que ponen y soy Gryffindor. Me gusta estar en mi ollo. Lo que pasa es que luego les veo como que son demasiado, no sé. Sí. Es como Jack de ese rollo. ¿Y Crepúsculo qué opinas? No me gusta. ¿Win? ¿Por? ¿A ti? Pastelada. Me gusta. Claro, es que sois hombres. A ver. ¿Qué más te iba a preguntar? Bueno, True Crime te gusta, pero te gusta mucho. He visto más el estadounidense o así igual, ¿no? En plan. Es que en Estados Unidos es un país que me apasiona. Pero porque es una miseria constante. Da mucho juego. Sí, he estado este verano. Unas miserias. ¿Y lo del Jeffrey Dahmer lo has visto a la serie? No la he visto. La tengo que ver. Pero tú ya la conocerías. Yo no lo sabía. Claro. Yo Jeffrey Dahmer me lo meto con el culo. Y ahora hay una polémica que resulta que están cancelando a Jeffrey Dahmer. Cancelaron un asesino en serie 2022. Pero le están cancelándolo por matar. Porque mataba a gays negros. Yo he visto críticas de como que se está blanqueando mucho de que guau, que guapo, que ya hay camisetas con Jeffrey Dahmer, tío, que era un puto asesino, no sé qué. Y como que las víctimas se han quejado también porque se ha puesto el foco en él, de que guayera y no en las víctimas. Yo creo que la serie trata bastante bien a las víctimas. Ni esto, ya lo verás tú. Pero vamos a ver. Si se está haciendo una serie sobre un asesino, a mí me interesa el asesino. Por eso la veo. Y que digan que es guapo, pues evidentemente Van Peters es guapísimo. Pero no estamos diciendo, es que Jeffrey Dahmer era guapísimo, me lo follo. No, es porque el actor lo hace muy bien, es el de American Horror Story. Se merece un premio, ya lo verás. Sí. Pero ¿en qué mundo estamos? Que estamos cancelando en 2022. Pues yo cancelo a Jeffrey Dahmer, no sé vosotros. Evidentemente, es un puto asesino en serie. Lleva 30 años muerto, señora, pero bueno. Exacto. Y en plan, pues Jeffrey Dahmer era homófobo. Uy, pues vaya sorpresa. Era un asesino en serie también, ¿eh? Claro, es que es artista, es un arte. Hay que mostrar lo que fue y eso son las películas y las series, ¿no? Y el Hotel Cecil conoces, has visto el documental de Netflix, el de Elisa Lam, la chica asiática que la encontraron en un tanque de agua. ¿Qué pasó ahí? Dime tu teoría. Pues, ¿sabes dónde he estado este verano? ¿Ahí? En el Hotel Cecil. ¿Qué cojones pasó? Vale. ¿Habla sola ahí en las cámaras o no habla sola? La cosa es, evidentemente no habla sola, opino. La cosa es, ¿tú conoces el caso? Estoy hablando ahí a la pared. Elisa Lam era una tía, creo que canadiense, que dijo, pues me voy a Estados Unidos de viaje. Y tenía una cuenta de Tumblr, que es importante la cuenta de Tumblr. Entonces dijo, ¿dónde me voy? Los Ángeles es carísimo. Se fue, no al Cecil, al Stay on Main, que es un hotel que estaba al lado del Cecil. Así que era hotel para estudiantes, como habitaciones compartidas, súper barato, rollo hostal. Entonces se fue ahí. ¿Qué ocurre? Que el Stay on Main comparte ascensor con el Cecil. Te preguntarás, ¿qué es el Hotel Cecil? El hotel más maldito de todo el planeta Tierra. El asesino en serie Richard Ramírez de Night Stalker mató ahí a muchas víctimas. Además, tiene un montón... La música no se cuela, ¿no? No creo que... Yo creo que no me llega a tanto. Pues bueno, es un hotel donde se han quedado muchísimos asesinos en serie. Y está conectado como los ascensores. Con el ascensor. O sea, el Stay on Main está aquí, el Cecil aquí y el ascensor donde se quedaba el Issa Lam. Ah, pensé que era en el hotel donde se quedaba. No. Está el Stay on Main, que es un hotel para estudiantes, barato. Y aquí está el Cecil pegado. Vale. Y el ascensor lo comparte. Vale. Claro. Entonces, de ahí viene todo. Entonces, el Hotel Cecil era un sitio. Está en el barrio Skid Row, que es el peor de Los Ángeles. Y entonces, iban un montón de vagabundos porque era súper barato. Y había gente viviendo mucha droga, mucha prostitución, asesinos en serie. Iba Richard Ramírez por el hall del Hotel Cecil ensangrentado de haber matado a un montón de víctimas. Las mató en el hotel, tal. Una historia, pues te puedes imaginar. Ahí iba la gente y de repente estaba genial y se suicidaba porque las energías... Sí, iba esta chica coreana, ¿no? Ahí. Es Elisa Lam, sí. Y entonces va allí y como, pues ella se pasa unos días allí y de repente sale que ella ha muerto, está muerta en el tanque de agua del Cecil. Que está arriba, que yo lo vi y tengo un vídeo tal, increíble. Entonces, ¿qué pasa? Que se descubre que en el ascensor hay un vídeo de cámaras de seguridad donde ella se está escondiendo de una persona que no se ve porque no hay nadie. Y está en una esquina, toca todos los botones, empieza a mirar así, rollo histérica como si la estuviesen persiguiendo. Cuando sale, mira, vuelve a entrar y es un vídeo que estaba, que en la época esta de, no sé si el rellano, esto fue en los 2010 o por ahí. No me acuerdo, pero salía en todos los YouTube, salió ese vídeo. Entonces, ¿qué pasa? Se dice que dos cosas, que ella tenía esquizofrenia y no estaba medicada. Se ve como que habla sola a no ser que esté manipulada la imagen. Exacto. Pero digo yo, ¿cómo acabas en el tanque de agua? Porque el ascensor lo puede tener. Eso ya es lo que ya entendí, que ella sola era imposible porque estaba la tapa cerrada. Claro, y empezaron a decir, pues igual se imaginó que alguien la perseguía y salió por las escaleras y ella sola. Todo este machismo de la mujer loca, ¿no? Claro. Ella pensando que la perseguían, se metió en el tanque de agua para protegerse, se le cerró y apareció desnuda. Y se quitó la ropa, que es una cosa que dices. Bueno, porque estaba loca. Claro. Pero digo yo, no tiene más sentido que igual un asesino real la estuviese persiguiendo, la matase. O un fantasma. ¿Tú qué crees? Los fantasmas. Creo que un fantasma te puede llegar a atormentar. No te puede hacer... Tiene que tener mucha fuerza para hacerte algo físico de hacerte así y tirarte de un puente. Pero sí que creo que... Entonces se metió ella en el este, ¿no? Creo que te puede atormentar para que tú hagas ese tipo de cosas y te acabes muriendo tú. Ya. En plan, se te aparece, te dice movidas, te atormenta. Y luego, ¿qué describía en la red social esa? La red social pues ya como que tenía depresión, que era bipolar. Pues yo creo que eso es una cosa, es como si yo voy a un hotel y dicen, ah, se ha suicidado pues porque tenía depresión. Y aparezco con un cuchillo clavado a mí. Pues a ver. Y entonces esa es la historia del Cecil. Y yo fui allí y no se puede entrar porque desde que edicieron un documental de Netflix. Pero sigo uno en TikTok que vive al lado y cada dos por tres salen cadáveres del Cecil. Ahora es como unos apartamentos para vagabundos. Pero claro, la historia del Cecil. Y American Horror Story hizo una temporada que se llama Hotel sobre el Cecil. Sí. Nos gusta parecer también Superplan, San 41. Sí, Popan, Quemo, todo eso. Entonces, taburete, todo. Nos gusta. Sí. Segunda, ¿qué piensas tú del veganismo? ¿Del veganismo? Pues que me parece muy bien que yo no lo practico y que soy consciente de que soy bastante monstruo por matar animales para comérmelos. Que soy consciente de que está fatal y que soy parte del problema. Pero no voy en plan, ay, es que yo como carne porque lo necesito. No, como carne porque quiero y punto. Pero soy consciente de todo y lo admito. Pues te voy a dar un regalito que ya os hablas cuál es. Que ya sí lo has visto. Muchas gracias. Aunque lo uses como para la mesa por si te cogea. No, hombre, a mí, aunque no sea vegana, me gusta investigar sobre todo. Está la historia porque siempre... Es una vida, ¿no? Es un movimiento de lucha. Pero empezaron a los anarquistas en los 60. Y es una forma de vivir. Y hay mucha lucha ahí detrás y ahí explico cómo de dónde viene todo. Prólogo de Clara Lago, también. Ocho pies vascos en película. Muchas gracias. Vamos a la tercera. Invita a alguien para que venga aquí. Vale, pues voy a invitar a un amigo mío que tiene un podcast que se llama EPSA. Mi amigo se llama Miguel Agnes. Y es mi podcast favorito del mundo. Te lo recomiendo. Tiene un capítulo destapando al Opus Dei. Y es un podcast muy interesante. Y desde aquí, si le quieres invitar... Y también al The Lost. Ese que luego me tienes que decir. ¿Para que me invito o yo le invito? Ah, Miguel es fan de Lost también. Sí. Vale. Así que desde aquí, si quiere venir y si le quieres invitar, pues perfecto. Vale. Vale. Yo creo que ya está. Solo tienes que... Digo a todo el mundo que mira en cámara. Tú que controlas YouTube. ¿Por qué se tiene que recomendar? ¿Por qué se tiene que suscribir? ¿Que le den a la...? Pues que se suscriba a la gente. Porque es un podcast donde se habla de todo. Donde se habla de polémicas. Donde se habla de Lost. Es una charla muy extendida. Y puedes salir... Se trabaja mucho de la peña. Puedes salir desde Alcácer hasta Feminismo hasta Noemí Casquet comiendo semen en ramen. Buena promo. Así que nunca sabes que te vas a esperar de una entrevista. Total. Y lo último, unos calcetos. ¿Qué pie tienes tú? ¡41, lo digo! Sí, tienes 41. Sí. Soy un hobbit. Muchas gracias. Son vascos, compañeros nuestros. Muy bien. Es de tu camiseta. Eso es. Hay que apoyar a los negocios vascos. Eso es. Porque al estar nosotros en otro país, ahora en Madrid, igual estamos un poco desconectados, ¿no? Eso es. Vasque. ¿Vale? Muchas gracias. ¿Te ha gustado? ¿Has estado a gusto? Sí, he estado muy a gusto y me quedaría rajando. Va a ser la más larga. Lo siento, pero es que si el invitado da tres horas, dan tres horas. Ya está. Es que yo me pones a rajar y no paro. Vale. Pues que ha sido un placer este. Lo mismo. ¿Esto cuándo sale? Esto va a salir la semana que viene Mimi, la siguiente. Perfecto. Dos semanas. Pues muchas gracias por invitarme. No te he dicho. ¿Tienes algo para promocionar? Bueno, que he hecho una cosa que va a salir, un documento en el que he participado, que ya saldrá, y que voy a hacer unos vídeos en mi canal del viaje a Estados Unidos que hice, los voy a subir, y que tengo un podcast, Club de Fans de Shrek, que sigo haciendo, y nada, que miréis mi puto canal de YouTube y que me sigáis en Instagram, que me lo han quitado, arroba soy una pringada lol. Un placer y espero que te anotras, tío. Ala.